que nos nos está dando el compañero en la ausencia del doctor Bautista. Adelante. Gerardo. Sí, ¿Se me escucha bien? Sí. Adelante, Gerardo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí en este en este evento denominado In Memoria a a legado en México del doctor y maestro Juan José Bautista Segales. Les agradecemos en nombre de la Unión del Normalismo Rural del colectivo Enrique Duce el estar presentes el día de hoy y daremos inicio a este conversatorio de la importancia del pensamiento del doctor Bautista tanto en México y contaremos también con la participación de algunas personas de otras localidades. Eh para abrir este evento eh se ha invitado y se cuenta con la participación del doctor Enrique Duce eh quien trabajó muy allegadamente con el doctor Bautista entonces eh para no hacer más largo esto este evento que tenemos planeado eh eh cedemos la palabra al doctor Enrique Duce Gracias. Muchas gracias. No me gustaría tomar demasiado tiempo ustedes son un grupo muy importante, numeroso, así que me gustaría que dieran ustedes un testimonio acerca del impacto que causó en ustedes el pensamiento y la persona de José Bautista. Juanjo como le llamábamos, Juan José Bautista, un pensador joven que llegó a México para aprender en los años ochenta y que tuvo el gusto de tenerlo como discípulo y después como colega durante muchos años de manera que fue con desarrollando ciertos aspectos que a veces la filosofía de la liberación no atendía con el importancia que tiene el tema y es el pensar todo desde los pueblos originarios, nuestros padres e indígenas y madres que nos antecedieron durante siglos y milenios en nuestra querida patria México. Y en Chihuahua, por ejemplo, todavía tenemos a los Tarahumaras. Pues yo me he tenido el gusto de desde la ciudad de Chihuahua ir hasta las montañas en una avioneta y ver todos los valles hermosos de Chihuahua y que ahora estar en manos de campesinos y terratenientes, pero esos terrenos eran parte de la cultura de los indígenas de esta región de Chihuahua que fueron perseguidos y lanzados hacia las montañas, perdiendo las regiones más fértiles de de este hermoso estado. Juan José Bautista, sobre todo, intentó desarrollar el pensamiento de los pueblos originarios, aplicando la filosofía, pero a partir de la comunidad dentro de la cual nacemos y pensamos. Y por lo tanto que es ya un punto de partida de la educación, porque nosotros muchas veces negamos en los programas de estudio, en los libros obligatorios, aún los que acaban de imprimirse, que habíamos pensado que podían cambiar de contenido para dar más importancia a nuestros pueblos originarios, pero salieron un poco como la costumbre, ignorando lo que pasó antes de la conquista. Y es por nuestros indígenas que nos conectamos con la historia mundial. Nuestros pueblos originarios pasaron por Bering, allá por Alaska, hace 30.000 años, y fueron entrando a América lentamente por oleadas de inmigrantes que fueron ocupando el continente americano, y llegaron hace unos 12.000 años a el sur, a Tierra del Fuego, y tenían que pasar por México necesariamente en su camino hacia el sur. Y las dos grandes montañas que tenemos al este y al oeste, les servían como de muros a un embudo que por último se concretaban el Valle de México, pero que se originaba en las grandes planicies del norte, que justamente Chihuahua formaba parte de ello. Es necesario que nuestros niños aprendan a asumir el hecho de las culturas milenarias, que no es necesario que yo sea un indígena para considerar a los pueblos originarios de esta tierra, mis pueblos mismos, los que me constituyen como cultura y como civilización. Juan José Bautista le daba mucha importancia. Él venía del sur, era un inmigrante, diríamos así, en México, porque venía de una tierra también indígena, Bolivia, donde no eran los quechuas que en el Perú tenían una gran civilización, los incas, sino los aymaras, al sur del imperio inca, y que tenían mucha conciencia de no ser quechuas y mucho honor de ser aymaras, que tenían, claro, una gran cultura antigua, el Tiahuanacu, sobre el lago titicaja. Por eso que llegó a México y no pudo dejar de recordar la constitución indígena de su patria original y la fue pensando también en México. Tuvo el gusto de tenerlos, como digo, como alumno en la lectura que en los años ochentas hicimos muy detenidamente sobre Marx, leyendo a Marx en sus textos y durante casi diez años profundizamos el pensamiento de Marx para no ser marxistas. Yo le llamo estándar o un marxismo ingenuo que confundía a Marx con el marxismo leninismo de la Unión Soviética. Marx era mucho más que eso y mucho más actual. Juan José penetró el pensamiento de Marx, pero también después y en último tiempo expuso el pensamiento de Ernst Bloch, el principio esperanza donde se abre un futuro con posibilidades. Juan José era un gran pedagogo, explicaba muy lentamente y en profundidad los temas hasta que el alumno o el escucha captaba lo que él decía. Era un muy buen maestro, pero era un filósofo, porque no repetía simplemente lo que otros habían propuesto y él repetía, sino que él asimilaba, pero lo asimilaba creativamente y era un ejemplo en eso, en sus cortos años de vida, que se nos fue muy pronto, cuando podríamos esperar sus grandes obras. Sin embargo, escribió muchos tomos y ya ellos hay que comenzar a estudiarlos para continuar su herencia. Yo tengo gran aprecio y, ¿por qué no? Amor a Juan José y me entristezco saber que se nos fue tan pronto. A veces el cuerpo no resiste las emociones del espíritu y pareciera que es el cuerpo un recipiente pequeño de un gran espíritu. Se lo llevó. Es a nosotros ahora de estudiar el pensamiento de Juan José, donde pensaba el individuo, pero desde la comunidad. Y la comunidad, como comunidad histórica, que comenzó por ser la de los pueblos originarios, luego lentamente el pueblo mestizo, que fue la mayoría de nuestra población mexicana, y no solamente entonces situar como ciudadano sino a los blancos dominantes. Y que piensan que la cultura nuestra es simplemente una adaptación de la cultura europea. No, la cultura latinoamericana y especialmente la mexicana no es simplemente europea, sino que es como un injerto en el gran árbol de las culturas originarias y da frutos que son por una parte esos pueblos originarios y otros sí de españoles que vinieron de Europa, pero que aquí fueron modificados. Quiere decir que tendríamos que formar nuestros alumnos teniendo conciencia que México tiene una historia cultural milenaria que no empezó en 1810 ni empezó en 1521 cuando Cortés tomó la capital del imperio azteca, sino que empezó hace 7000 años, por lo menos, cuando los agricultores se afincaron en México y comenzaron a labrar la tierra. Tenemos entonces que descolonizar nuestra enseñanza para hacerla auténticamente americana, mexicana y entonces darles a nuestros alumnos el gusto, pero al mismo tiempo el honor de ser una de las columnas de la historia mundial. Son seis esas columnas, la Mesopotamia del Medio Oriente y el Egipto segunda, la cultura hindú de la India y la cuarta la China. Y yendo del oeste hacia el este, el ser humano cruzó Bering, invadió nuestras tierras inhóspitas al comienzo, como decía hace 30.000 años, y haciendo y haciendo y floreciendo en grandes civilizaciones de las cuales somos herencia. Cuando uno va a Estados Unidos, se encuentra una cultura que apenas tiene 300 años, que implantaron los anglosajones que vinieron principalmente de Inglaterra a conquitar primero la costa del este del Estados Unidos hasta la Palacha. Pero después, estas colonias, cuando se liberaron de Inglaterra, cruzaron las apalachas y cubrieron todos los grandes valles del Mississippi, Missouri, que era parte de México. México no solo era Texas y California, llegaba hasta los grandes lagos. México tenía por límite noroeste al imperio zarista que había conquistado Siberia y había llegado a Alaska y hacia el sur, limitó con México y ellos nos quitaron dos terceras partes del territorio, los norteamericanos de México. Y eso tenemos que tenerlo muy presente para afirmarnos en nuestra nacionalidad tan antigua y tan digna. y al mismo tiempo tan ignorada muchas veces por nuestros estudiantes, del cual algunos aspiran justamente, como ahora vienen a guatemaltecos, del Salvador y hasta de Haití, llegan para ir al sueño americano que es una cultura reciente y que no se puede comparar con México. Tenemos que dar a nuestros alumnos una conciencia plena de la dignidad, antigüedad, originalidad de nuestras culturas indígenas, mestizas, y también de los criollos que ya se afincaron en México y han contribuido también al florecimiento de este país. Esta es un poco la línea del pensamiento de Juan José porque él insistía en no olvidar la herencia indígena. Y me parece que era un mensaje muy importante que nos lo recordaba continuamente. Yo pensaba decir dos palabras sobre Juan José. Lo he dicho. Sus obras están publicadas en Bolivia. Habría que hacer reproducciones en México y leerlo y asimilarlo, que es la mejor manera de recordarlo. Así que le doy la palabra a los que hoy se han reunido para recordar la figura de Juan José Bautista. Gracias. Muchas gracias, doctor Dussel. Fue un placer escucharlo como siempre y retraer otra vez a nueva cuenta al gran maestro Juan José Bautista Segales. Gracias. Una vez que ya haya terminado el doctor Dussel, vamos a invitar a quien fue el organizador de la idea principal de todo este evento que tenemos el día de hoy, al doctor Pedro Medina Calderón, de Chihuahua. Doctor Pedro, adelante. Gracias, maestro Dussel. Recordará cuando nos conocimos allá en la maestría en educación, en el Joaquín Cordero y Buenrostro, que nos visitó cuando el maestro Juan José era nuestro maestro. Él lo invitó a usted. Ahí lo conocí. Yo me considero un náufrago del Titanic, aquel marxismo del siglo XX, que nos dijeron que era un socialismo científico. No resultó. Y con usted y el maestro Juan José y Hugo Semelman me dieron nueva vida hace más de 30 años y sigo firme. Y estamos trabajando y ahora lo hacemos por la unión de los egresados de las escuelas normales rurales allí, pero de la mano con los compañeros universitarios de la Universidad de la Ciudad de México, a la que usted rescató también en la Cátedra Enrique Dussel, pudimos asistir a las pláticas del doctor Juan José. De modo que estamos llenos de espiritualidad de la que hablaba el doctor Juan José. Y preparé este trabajo. Les pedí a Gerardo y a Espinal que me permitieran leerlo, porque no nos conocemos, sobre todo con los compañeros universitarios. Me agrada mucho que estén aquí de hermanos pueblos de Latinoamérica. Esto escribí y si corresponde, el doctor Enrique Dussel sabrá decirlo. Yo le llamo el legado del doctor Juan José Bautista Segales en México. Pensar nuestra realidad es enorme legado del maestro Juan José Bautista. Pero ¿cuál realidad? La que vemos enfrente y la vivimos. ¿De cuál México vemos? Estas interrogantes son el trasfondo de este homenaje. Hay un México que vemos. Una heterogénea extensión geográfica variada y dispersa. Pero es una historia de culturas originarias procedentes de un norte del virreinato, cuyos pueblos fueron arrasados. Un norte despreciado como bárbaro, de lo que sabemos muy poco. Al menos en los dos prestigiadas normales rurales donde estudié como para maestro rural y de lo que soy egresado, no nos dijeron nada de los cascanes de Zacatecas. Fue medio siglo después cuando valorábamos que los cascanes de Zacatecas derrotaron a los conquistadores españoles y encabezados por Tenamastle, tomaron la cabecera de la Nueva Galicia, hoy Guadalajara, y ejecutaron por cruel a Nuño de Guzmán y un poco después a Pedro de Alvarado, soldados de Hernán Cortés. La filosofía comienza desde la historia, y eso se lo aprendí al maestro Dusselt cuando nos presentó aquel libro, 1492, El encubrimiento del otro. Eso me cambió toda la mirada, porque yo fui militante comunista, yo fui preso político en Lecumberri, y lo llevo a honor, y a mucho honor, pero no más, cuando se disolvió la Unión Soviética, nos quitaron la utopía y nos quedamos sin nada. Y entonces me agarré, como un náufrago del Titanic, de lo que pude, para seguir viviendo, porque nadie podemos vivir sin esperanza. Necesitamos la esperanza. La historiografía mexicana debe percatarse de la nueva realidad geopolítica que se impone. Una que comienza como historia binacional, la maestra Josefina Vázquez, me parece, escribió una historia binacional, pero basta ver el museo de las intervenciones en la Ciudad de México. Que ahora hay otro capitalismo mundial, cuya colonización se mantiene a través de grandes instituciones financieras que dominan la soberanía de los viejos estados-nación, instrumentalizando a sus organizaciones como la OEA y a la ONU. Esa es nuestra nueva realidad transmoderna. Es en esta transmodernidad donde se centraba la reflexión latinoamericanista del maestro Bautista, un pensamiento crítico decolonial que se fortaleció mucho con su encuentro con México, con maestros sudamericanos como él, que escapaban a las nefastas dictaduras militares de seguridad en los setentas, como Hugo Semelman de Chile, pero principalmente en un largo trayecto fundamental con el doctor Enrique Dussel. Argentino, cierto, y lo queremos mucho Argentina aquí, pero hoy nacionalizado mexicano, es mexicano con nosotros. Y al culminar ese fructífero proceso con el ex asesor, duró los últimos años trabajando la obra de Franz Ginkelhammer, radicado en Costa Rica, quien tiene el honor de haber sido asesor de Salvador Allende, y con el cual conectará a la obra inédita de Carlos Marx, que había comenzado ya el doctor Enrique Dussel. Ese encuentro forjó al maestro boliviano Juan José Bautista Cegales en la UNAM, en la UAM y la UACM, dejándonos una vasta obra bibliográfica que esperamos lleguen a editarse sus obras completas, como anunciara el gobierno boliviano. Si bien el doctor Bautista llegó a estudiar a México en los ochentas, lo conocimos nosotros cuando cursábamos la maestría en educación en 1990-92 en la Universidad La Salle de México. Fuimos afortunados porque en esos años ochenta coincidieron hechos que hicieron girar radicalmente la historia mundial con la implosión del socialismo real soviético que propició, tendríamos que buscar nuevos paradigmas a la filosofía y a las ciencias sociales. En su libro, Dialéctica del fetichismo de la modernidad de dos mil veintiuno, el doctor Bautista nos dice cómo y por qué se empeñó en ese pensamiento innovador que llamo ahora su legado. Habla el maestro Bautista, en este intento de renovar el pensamiento tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el camino con pensadores latinoamericanos de talla universal que nos inspiraron mucho, no solo a continuar con esta tarea, sino a pensarla de otra manera radicalmente y desde el principio. Su entusiasmo, unido a su sencillez, nos conquistó a todo el grupo de maestría y en algunos casos, como el mío, conectó con mi juventud a mi normalismo rural norteño. Eso selló una amistad que perdura hasta la fecha y ese era su afán, enseñar a pensar para formar nuevos investigadores críticos. Para mayor fortuna, por aquel mil novecientos noventa y dos, los reyes de España conmemoraban los cinco siglos de que nos conquistaron. A lo imprudente de esos reyes le llamaban encuentro de dos mundos, que a lo que se complementó con que por esa misma fecha estalló en México una insurrección neozapatista del sureste mexicano, que el doctor Duce lo llevó al plano de las categorías críticas con su libro mil cuatrocientos noventa y dos, el encubrimiento del otro. Con que se fortalecía la filosofía de la liberación latinoamericana. Eso fue un sacudimiento a la conciencia nacional en aquel primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, coincidente con la implementación del neoliberalismo en el mundo. Aquel curso de sociología de la educación del doctor Bautista se tornó trascendental para comprender lo que acontece ahora en América Latina y especialmente en Bolivia de ahora con su estado plurinacional, la racionalidad de la vida. Esa revolución democrático-cultural de Bolivia, que defiende apasionadamente su hermano Rafael, apoyado en las ideas de ambos hermanos Bautista, permite ahora afirmar que son los primeros filósofos transmodernos latinoamericanos. El recorrido que había comenzado con Hugo Semelman desde la trágica experiencia chilena de Allende dejaba atrás aquello del uso acrítico de una teoría crítica al conectar con el estudio del Marx del siglo veintiuno, el Marx, Marx. Después de Düssel, el maestro Bautista trabajaría los textos de Franz Ginkelhammer. La publicación por siglo veintiuno de los cuatro libros del doctor Düssel trajo consigo el descubrimiento, en efecto, de un Marx desconocido. Pero la nueva interpretación sucedió en la lectura y diálogo con el doctor Franz Ginkelhammer, con quien pudo desentrañar la profundidad de lo que se denomina hoy el Marx del siglo veintiuno. A esto le acompañó las lecturas críticas de Ernest Bloch y su principio Esperanza y Walter Benjamin, que permitieron llegar a comprender la racionalidad de los pueblos andino-amazónicos, una espiritualidad despreciada. El punto culminante fue su obra premiada en Venezuela ¿Qué significa pensar en América Latina? Que le hizo merecedor al Premio Libertadores en Venezuela. Esta intensidad del pensamiento fue la que lo consumió. La vida del doctor Juan José Bautista es un camino ejemplar para todo investigador y pensador que aspide a dar a México una transformación educativa a la altura de su pueblo, que lucha abnegadamente ahora por la transformación de México. La humanidad debe remontar no sólo al capitalismo, cuya última virulencia es el neoliberalismo, pero ya está preparado un fascismo que nos pretende aniquilar. Queremos decirle con este evento, gracias, maestro Juan José Bautista Segales. Me alegra sentir que eres un ancestro ahora, junto a Bolívar y Tupac Amaru, en la transición latinoamericana, y obedeciendo tus órdenes, aquí estamos, rindiéndote homenaje. Esperamos ser reales a su ejemplo, y como usted es maestro Bautista, si hemos de caer, caigamos combatiendo al lado de nuestro pueblo, que en realidad es afroamerindiano. Nuestra identificación es un lazo fortalecido desde la espiritualidad del Che, que nos permitió identificarnos, una espiritualidad viva, porque aquí estamos, con usted, acompañándonos hacia la transformación de México, donde vivirán sus hijos, Abraham y Sarita. Quiero proponer a esta comunidad, para reflexiones posteriores, la siguiente propuesta. El homenaje al maestro Juan José Bautista, conduce al compromiso de trabajar hacia remontar la civilización de la modernidad. La educación es un proceso que incluye la totalidad de la realidad, pero es evidente que la humanidad debe recuperar su relación simbiótica con la naturaleza de la que formamos parte. Lo rural es no solamente el campo. incluye el tema del tipo de ciudades donde se concentra la población y cuyo drenaje corrompe el agua, sus vehículos, el aire, y su amontonamiento de barbarie al individualismo y la ruptura de la vida comunitaria. El tema, pues, implica una mayor reflexión porque tenemos que unir la pedagogía con la filosofía. Esto es la propuesta y ojalá y podamos continuarla. Viene de las normales rurales. Yo también soy universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, pero lamento mucho que no hemos salido de las pedagogías de la modernidad. El camino lo comenzó Freire, pero no lo hemos continuado. Y esta es la tarea de unir la filosofía con la pedagogía. Gracias, maestro Dulce, por todo lo que nos ha dado. Y dure, que nos dure mucho, porque lo seguimos muy de cerca, muy de cerca. Gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Un gusto escucharle, como siempre. Ahora, contamos con la participación de la doctora Norma Jurado Campuzano de Chihuahua. Ahora tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Un gusto saludarlo desde el norte de México. Un norte olvidado, pero aquí estamos. Yo les hablo de las escuelas normales. Yo soy normalista. Yo conocí al doctor Bautista y creo que recordar, pues no olvidar, o dejarlo en el olvido por todo lo que nos ha legado, ¿no? Por todo ese pensamiento. Yo lo conocí gracias al doctor Pedro Medina Calderón, que me antecedió. Como dijo el doctor Dulce, al cual ha sido maravilloso escucharlo, con esa lucidez que le caracteriza siempre. Y además recordando al doctor Bautista, ¿no? Cuando me acerqué al pensamiento del doctor Bautista, fue acercarme al proyecto de la modernidad. Creo que ahí encontré los puntos cruciales para entender qué se devenía, qué era lo que se proponía desde la lectura, desde la escritura que hizo el doctor Bautista del proyecto de la modernidad. Devastador, perverso, fascista. Él nos anunció con mucha claridad cuáles eran esos puntos cruciales de ese proyecto. Pero su proyecto fue mucho más allá. Él nos enseñó, y debemos dejarnos enseñar por su obra, a voltear, a ver esa parte de nuestros ancestros, los olvidados, los que han sido sometidos a todo tipo, los que han sido más perjudicados con este proyecto de la modernidad. esa mirada que nosotros hemos tenido, bastante devastadora de los pueblos originarios al que con su pensamiento nos acercó. Creo que esa lucha y ese estudio tan puntual que hizo, es necesario que se recupere, y creo que este grupo lo ha venido haciendo, sobre todo el doctor Dussel y todo lo que le acompaña en este proyecto. Pensar desde América Latina creo que fue lo más importante que nos ha dejado. Además, un marxista, pero un marxista de clase mundial, diría yo, que se metió a las categorías, que las escudinó, pero además nos dejó el legado de cómo acercarnos a las categorías. Eso fue lo que a mí más me impactó después del proyecto modernizador cuando yo me acerqué al doctor Pedro Medina Calderón, pero a la obra del doctor, la cual guardo y estudio con mucha precisión, porque no es un legado cualquiera. Ha recibido el premio Libertadores por el libro que significa pensar desde América Latina y no estamos hablando de cualquier cosa. Pues me quedo con ese recuerdo y bueno, pues gracias por abrirnos la oportunidad de dialogar entre universitarios y normalistas, ¿no? Además, nosotros como normalistas tenemos mucho que dejarnos enseñar por la obra del doctor. Creo que es crucial, sobre todo, en la normal rural Ricardo Flores Magón, que hoy tiene un proyecto que alberga a los pueblos originarios. sería necesario que se acercara, que nos acercáramos también a este, a esta obra. Muchas gracias y enhorabuena diciéndoles de nuevo que recordar es no olvidar la memoria, pero sobre todo el legado que nos ha dejado. Enhorabuena por este recuerdo tan bonito. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora continuamos con Rubén Castañeda Rosas. Tiene la palabra, compañero. Rubén Castañeda Rosas se encuentra. Parece que no, si no, vamos con otra persona. Vamos con otra participante y regresamos nuevamente con esta persona. Ah, entonces continuamos con la especialista Camila Mora Melo. Tiene la palabra, compañera. Buenas tardes a todos. ¿La escuchan bien? ¿Sí? Se escucha bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo escribo un pequeño texto, ¿no? Que son muchas cosas, ¿no? Para decir del maestro, pero, bueno, quise escribir lo que salió de mi corazón. Entonces, es un gran honor para mí participar de este homenaje en memoria en memoria al maestro Juan José Bautista Segales, hoy como mujer colombiana, emigrante, residente, actualmente en Brasil, confieso que al maestro más que llevarlo en la memoria, lo llevo en el corazón, en los sentimientos que surgen cuando aún hoy escucho sus atlas, leo sus textos y me neto de tan grande de sabiduría. Sus palabras me han llevado a una lucha constante de reconocimiento de mí misma, del territorio donde he nacido, Latinoamérica, de la historia de mi pueblo, en conocer, reconocer mis raíces, en sentirme parte y responsable por algo que es mucho más grande que yo, que nosotros, la madre tierra, la Pachamama. Entiendo la importancia de trazar caminos que me conduzcan a otras interpretaciones y formas de construir la vida. Ahora, gestante, con cinco meses de embarazo, siento como una pequeña semilla crece en mí, absorbiendo mi vida para nutrir la de ella. De esta manera, logro ver con mayor caridad cómo es importante que cada vez más entremos en la lucha por transformar los ideales de vida. como el maestro Juan José decía, transformar principalmente creyendo en nuestra fuerza, en la capacidad para construir como aprender a partir de lo nuestro, de nuestros saberes, de nuestro sentir, de tal modo que este movimiento por la vida pueda producir y reproducir nuevas epistemologías que se implante no solo en nuestro territorio, sino que sea ejemplo a seguir en todo el mundo, creando conciencia de buen vivir colectivo. Esta lucha que la han mantenido viva en nuestros pueblos originarios y que desde pequeña, sin entender aún qué era, resonaba en mi corazón y me ha trazado en mi camino hasta este momento presente, el cual soy grata. Aunque sé que aún me falta mucho por aprender hoy, gracias a las enseñanzas del maestro Juan José Bautista, como de otra, otros pensadores, pensadoras latinoamericanas, siento orgullo de hacer parte de esta tierra, de haber tenido la oportunidad de conocer otros países como Argentina, México, Perú, Uruguay, etcétera, que me contribuyeron en la comprensión de su riqueza, diversidad cultural y al mismo tiempo entenderme como sujeta perteneciente a una comunidad que transmite su historia con canto, danza, sonrisa, carnaval, espiritualidad, cuentos, leyendas e escritos. Aunque la han querido apagar, nunca han logrado silenciar. Ahora, dejo de mirar a lo desconocido, aquello que me decían en la escuela y me repiten en la sociedad que debería seguir, pero con lo cual nunca me he identificado. vuelvo a mí, al útero que me ha engendrado, a la tierra que me parió, con humildad, me reconozco como mujer, hija, esposa, hermana, amiga, madre, compañera, latina, parte de una comunidad con respeto desde el corazón. Le pido a la madre tierra para que esos saberes que me han ayudado a transformarme continúen nutriéndonos de tan valiosos conocimientos. Agradezco y le pido a los ancestros, en este caso en especial, le pido en este caso en especial al maestro Juan José Bautista por su legado, por el gran árbol que ha plantado en vida, dejando con que todos nos nutramos aún él estando ausente en este plano. Así como el maestro lo decía, los ancestros siempre nos acompañan, ahora es él desde otro lugar, pero con mucha más fuerza que nos sigan acompañando en la lucha para que juntos, como pueblo, como comunidad, seamos capaces de producir otra historia, planteando nuevos horizontes de vida para la vida misma, para la madre tierra, para que mi hija, ambas violeta, que aún ha pisado la tierra, pueda seguir el legado de los sabios, continuar plantando semillas curativas del árbol que cuida, preserva y valora la vida. Gracias por plantar una semilla de lucha en nuestros corazones, querido maestro, y por continuar con nosotros sintiendo de los que se sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. ¿Ya se encontrará el compañero Rubén Castañeda Rosa? Parece que no. Entonces, continuamos con la participación del doctor Dani Lobardo Velázquez Romero. Adelante, compañero. Buenas tardes a todas y a todos los compañeros aquí desde Brasil y ya ya es noche, entonces, buenas noches también a quienes nos acompañan aquí en el sur del continente. Un saludo especial al maestro Enrique Duce, a Katia, a Gerardo, a Bernardo y a todos los organizadores de este evento, de este maravilloso encuentro para recordar al querido maestro. Bueno, también desde Bahía, desde Brasil, pues le escribí algunas palabras al maestro. Entonces, les pido un poquito de paciencia, quedó como un poco largo, pero bueno, vamos. Se llama Y no nos dimos un abrazo a la memoria del querido maestro Juan José Bautista. En 2018, el Congreso de las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana fue celebrado en el Acre, en el Amazonas brasileño. La verdad, llegaba este evento poco motivado y bastante saturado de tanto academicismo inerte, de tanto eurocentrismo, de tanta investigación superficial, de esas que se presentan en diez minutos o máximo quince, una tras otra, como en un show de exhibicionismo, de lucha de egos, para los profesores, estudiantes y universidades, mostrar cuánto producen. Lo que en realidad me entusiasmaba era conocer esa parte del Amazonas, poder hacer alguna inmersión en la selva, visitar Chapurí, la tierra de Chico Méndez, y bueno, por tratarse de un congreso internacional, de repente actualizarme sobre algunas investigaciones de literatura latinoamericana contemporánea y su relación con la realidad social y los problemas que vive América Latina, que era el tema que venía trabajando. Alimentaba la vaga esperanza de sorprenderme con algo novedoso. Esto no sucedió en las diferentes jornadas que participé. Presenté mi trabajo, asistí a algunas mesas medianamente interesantes, hice algunas y algunos amigos de Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, con quienes comimos, bebimos, conversamos bastante y nada más. Todo indicaba que sería otro congreso, como a los que estaba acostumbrado, tal vez un poco mejor por las amistades conseguidas y los contactos realizados. Con los nuevos compas, cuates, parceros, llegamos a la conferencia de clausura, cuyo invitado principal era un filósofo boliviano, un tal Juan José Bautista, según la programación. Alguna compañera llegó a decir que éste iba a hablar sobre su libro llamado qué significa pensar desde América Latina, el cual había recibido un premio importante. Nada más sabíamos del conferencista. La sorpresa comenzó cuando en lugar de los acartonados profesores, todas y todos un poco parecidos, en su mayoría blancos, intelectuales, aburguesados, con algunos tintes bohemios, en el mejor de los casos, apareció un hombre de lo más sencillo, con claros trazos indígenas, con su piel morena como la mía, medio bajito como yo, bastante seguro, firme, con un aura que infundía respeto y un aplomo que invitaba a la escucha atenta, a la concentración. Sin embargo, la verdadera revelación, la verdadera epifanía, se produjo cuando comenzó a hablar, cuando comenzó a exponer su libro sobre la pregunta qué significa pensar desde América Latina, desde el lugar de los oprimidos, desde el lugar de los pueblos originarios, cuando fue haciendo referencia a la filosofía de la liberación, al pensamiento y al trabajo del maestro Enrique Dussel, a su importancia para la filosofía latinoamericana, a Franz Hinkhelmer, Hugo Semelman, a la transmodernidad, a la importancia de descolonizar nuestro pensamiento, al poder del pueblo en tanto que pueblo, a su macamaña o en vivir, como en una película de ciencia ficción o un cuento de Borges o Cortázar en el que el tiempo es relativo y se abren otras dimensiones de la realidad, allí parecía que todo alrededor se hubiese detenido y solo existía ese momento. Era demasiada información que caía como maná, como lluvia en el desierto, en ese desierto en el que dolorosamente se está convirtiendo el Amazonas por el capitalismo suicida y yo la recibía de brazos abiertos y de cara al cielo. De alguna manera, muchas de las ideas que él presentaba yo las intuía, las había descubierto por otros caminos, de la literatura, de la labor académica, intelectual, del mundo, de la experiencia de vida. No obstante, el maestro Juan José las presentaba de una manera tan clara, tan contundente, con tanto fundamento, con tanto ajayu, diría él, desde su sabiduría y mara, que no lo había visto ni escuchado antes, ni leído en un libro. Es del agua de esta fuente que quiero beber, pensaba mientras él hacía su presentación. Cuando terminó la exposición y tras la ovación de aplausos, como nunca me sucedió con ningún grupo musical, artista, intelectual, ni siquiera en mi adolescencia, salía ansioso, agitado a buscarlo para saludarlo, para saber dónde podía comprar su libro, para pedirle su contacto, para saber cómo podía conocer más, aproximarme mejor a todo lo que él nos estaba revelando. Sobre el libro me dijo que se había editado en España, que en Brasil no se conseguía. Yo le pregunté si tenía algún ejemplar que me pudiera vender y él respondió que únicamente tenía uno, el que estaba usando, pero que si quería me lo podía dar. Le pregunté el valor y como no me alcanzaba el dinero que tenía, le dije que me diera unos minutos y fui corriendo a pedirle prestado a mis nuevos amigos. Volví con el dinero y él me entregó el libro. También me dio su correo electrónico y me indicó algunas páginas y redes sociales donde podía acompañar parte del trabajo que él y otros representantes de la filosofía de la liberación estaban produciendo. Le agradecí y como un fan en éxtasis me despedí con los ojos brillando y una sonrisa indeleble. Después de este epifánico encuentro regresé a Bahía. Devoré qué significa pensar desde América Latina y el asombro y admiración no me armaron, por el contrario, se consolidaron aún más. Busqué las páginas y enlaces que él me recomendó. Vi todos los videos que pude, sus conferencias, clases, talleres, entrevistas. Me aproximé también a la obra y al pensamiento de Düssel y a la filosofía de la liberación. Finalmente sentía que había encontrado los interlocutores y las voces que tanto anhelaba para efectuar un verdadero diálogo, una verdadera comunicación. Sentí que no estaba más solo. Aproximadamente un año después del congreso en el Acre, surgió la posibilidad de tener una licencia para efectuar estudios de postdoctorado. Yo, que siempre me había resistido tanto a seguir alguna figura en particular, a nombrar de maestro a alguien, ahora lo elegí a él, sin duda alguna, como mi maestro y tenía toda la convicción que era con él, con Düssel y la filosofía de la liberación que quería realizar estos estudios, seguir investigando, profundizando, descubriendo nuevos horizontes que a su vez eran los horizontes de mis ancestros, de mis raíces, de nuestra historia que había sido negada y encubierta por más de 500 años desde la llegada de los invasores. Le escribí al correo que me había dado preguntándole si se acordaba de mí y si podía ser mi orientador durante esta estancia postdoctoral. Demoró un poco en responder y cuando lo hizo me dijo que cómo no iba a recordar a la persona que fue corriendo a pedirle prestado dinero a sus cuates para comprar su libro. Muy generosamente afirmó que podía contar con él y Enrique Düssel para realizar estos estudios en México, donde él estaba viviendo y trabajando. Luego de sortear los pesados y complicados trámites burocráticos logré viajar. Llegué a Ciudad de México el 18 de marzo de 2020, justo cuando se decretó la cuarentena y el aislamiento obligatorios debido a la pandemia global por el COVID-19, el día en que la tierra paró, como diría el músico brasileño Raúl Seixas. Además de la pandemia, nuestro reencuentro se vio frustrado porque debido a problemas de salud, el maestro había regresado a su tierra natal, Bolivia, para realizar un tratamiento con medicina ancestral, según me dijo más tarde. A pesar de todos esos obstáculos, logramos comunicarnos por email y luego por vía telefónica. Él me dio algunos contactos importantes en México, a través de los cuales pude conocer otras y otros integrantes de la filosofía de la liberación. Inclusive pude ser su alumno en los cursos sobre Benjamin que impartió durante los dos semestres del 2020. Todo por medio de las plataformas virtuales a las cuales él era tan reticente, pero que comenzaron a ser parte de la nueva realidad impuesta por la pandemia, o mejor sería llamarla plandemia global. también pude conocer y tener algunos diálogos con el maestro Enrique Duce, lo cual fue maravilloso. Sin embargo, ansiaba por el reencuentro con el maestro Juan José, por ese cara a cara tan importante, tan insustituible. A veces pensaba en las charlas que tendríamos, en que seguramente nos haríamos amigos, quién sabe hasta echarnos unos tequilas, por qué no, darnos un fuerte abrazo, platicar sobre su vida, y la mía, conocer nuestras familias, invitarlo a Bahía. Las veces que conversamos, él estaba ansioso por regresar a México. Allí estaba su compañera y sus dos pequeños hijos. Pensaba llegar a fines de año. Inclusive llegó a decirme que cuando estuviera en México quería que fuera a su casa a comer, a conocer a su familia. Yo, por supuesto, le dije que sería un placer. Qué bueno hubiera sido. Como no se pudo en diciembre, después dijo que pensaba viajar en enero, después en febrero. Sin embargo, la cuestión de la pandemia no mejoraba. Cada vez aumentaba más el número de contagios y de víctimas. Los protocolos para viajar se hacían más complicados. Y lo peor de todo, su salud tampoco mejoraba. Finalmente llegó la hora de retornar a Brasil, de volver al trabajo en la universidad, a mi vida en Bahía. Antes del viaje conversamos por teléfono y lamentamos mucho no poder habernos encontrado durante ese penoso año. Pero me dijo que lo importante era que ya me había aproximado a la filosofía de la liberación, que había conocido a Dussel y otros importantes contactos, que se habían iniciado los trabajos, que tenía que seguir trabajando los temas, que el camino era la filosofía y la mística, las dos juntas. Enfatizó mucho esto. Volví a Brasil en marzo de 2021. Él seguía en Bolivia y a pesar de los esfuerzos y tratamientos, su salud no mejoraba. Dos meses después, en mayo, justamente el día que me encontraba en un barco con mi esposa, mi madre y nuestras pocas pertenencias, saliendo de la ciudad para volver al campo, a la Pachamama, materializando esa transformación existencial que él tanto insistía para no quedarnos apenas en el discurso teórico, nos enteramos de la triste noticia de su partida. El maestro se juntaba a los ancestros para desde allí continuar luchando por la comunidad de vida, como muy bien lo dijo su querida esposa. sentí un dolor profundo, una tristeza indescriptible, pero al mismo tiempo una gratitud inmensa por todo lo que me había donado, por todo lo que había aprendido, por los horizontes utópicos que me había abierto. En medio de ese torbellino de emociones retumbó una frase que cerraba esa espiral de enseñanza, de sabiduría, de encuentros y desencuentros que es la vida misma y no pudimos darnos un abrazo. Hayaya, querido maestro. Hayaya. Muchas gracias y bueno, que viva el maestro Juan José. Que viva el maestro Juan José. Gracias. Que viva. Que viva el maestro Juan José. Que viva el maestro Juan José. Gracias. Gracias. Que viva el maestro Juan José. Continuamos entonces con la participación del compañero Jalier Morales Dueñas. Está por ahí compañero, tiene la palabra. Jalier, Jalier avisó que tendría clase y que necesitaría ser de los primeros en hablar. Quiere decir que ya no lo alcanzamos. Él es catedrático de la Escuela Normal Rural de San Marcos Zacatecas, de la que yo soy egresado y es dirigente de un Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales en formación. Hubiera sido bueno que pudiera estar. Él es historiador, muy capaz. Doy disculpas por su ausencia. Adelante. Adelante, Gerardo. Sí, gracias, doctor Pedro. Es una lástima no contar con más participación. Entonces, pasamos ahora a con Pedro Fierros. Adelante. Un saludo afectuoso, si nos escuchamos. Se escucha bien. Perfecto. Un saludo afectuoso desde el estado norteño de Durango, Durango, México, de la Normal Rural José Guadalupe Aguilera que se enclava por ahí. Un servidor es maestro de de historia y de ciencias sociales egresado de la Normal Superior de México y que trabajamos desde el 94 en la Normal Rural de José Guadalupe Aguilera Durango. La participación es muy sencilla. hace un mes y medio coincidimos con el doctor Medina Calderón en la Normal Rural de Aguilera en la presentación en la presentación de este libro que se llama Una mirada a la historia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. De ahí nació un reencuentro con el doctor Medina Calderón puesto que es inspirador de este libro y de otras cosas más y cuando se trató de de que se estaba organizando este homenaje al maestro Bautista y con la grandiosa diría yo intervención de Enrique Dussel un ícono del pensamiento y de la filosofía de la liberación de de nuestro país pues le agradecimos y le agradecemos a a doctor Medina que nos haya invitado solamente diremos que desde la perspectiva del normal del normalismo rural conllevamos conllevamos toda una toda una filosofía para nosotros el normalismo es una filosofía de de estar de poner la educación rural al servicio de los más necesitados entonces en ese trayecto y en esa formación que nosotros tenemos como normalistas en la Federación de Estudiantes Campesinos Estadistas de México arrastramos un ADN de 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 cultura de materialismo histórico de filosofía marxista que sin dominarla tratamos de hacerla compatible en la cátedra del normal rural y en el en el aula de las escuelas rurales en donde nos ha tocado trabajar así es de que cuando recordamos porque conocíamos sólo de referencia bibliográfica al al doctor Dussel y al doctor Bautista cuando nos invitan a esto pues venimos entusiasmados ahorita hemos escuchado con muchísima con muchísima atención al doctor Dussel los testimonios de todos los que han antecedido respecto al quehacer de él y al quehacer del maestro Bautista nos fortalece nos fortalece de sobremanera decir pensar que lo que hemos estado haciendo aunque sea de manera más aislada no estamos solos en este universo de la de la liberación no estamos solos en esto finalmente cada quien en su espacio hace su hace su trabajo pero dijo Pedro Medina Calderón hemos desatado una idea que que deberemos de continuar de hermanar el el pensamiento y la acción de 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 los universitarios de los normalistas no sólo de México sino de Latinoamérica para profundizar en el progresismo que se está dando ahorita en en nuestro continente para con todas las con todas las diferentes categorías que manejamos todos aún con todo eso nos une creo yo la filosofía de la liberación nos une el progresismo del mundo y de particularmente de Latinoamérica así es de que seguirá siendo el doctor Dussel una estrella que aún nos guía físicamente para seguir adelante y del maestro bautista será una estrella que desde arriba nos seguirá guiando con su pensamiento con su obra para seguir nuestro trabajo muchísimas gracias un saludo desde Durango a todos muchas muchas gracias muchas gracias por sus palabras contamos ya con la participación del profesor Rubén Castañeda tiene la palabra adelante muy buenas tardes a todos un placer estar en esta reunión un vínculo importante con el maestro Juan José nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hace bastantes años acababa de llegar recientemente a la a la ciudad de México fue nuestro maestro en la estamos estudiando en la universidad Lazalle él nos daba una materia interesante que cuando él se puso a escribir en el pizarrón nos puso una serie de temas que decimos y ahora de qué se trata eso nosotros somos profesionales de la educación que en ese entonces estamos hablando de 1991 estábamos formados bajo las teorías psicológicas que imperaban en ese entonces particularmente éramos este hiper piayetano decían que eran el centro de investigación de Ginebra estaba en México como número dos y que nosotros éramos los los discípulos de piayetano obviamente bajo esa perspectiva y lectura intentamos dialogar con el maestro Juan José pero él hablaba de otras cosas en un primer momento no sabíamos de qué nos estaba qué nos quería mostrar y qué nos qué quería trabajar con nosotros empieza con unos artículos muy interesantes y nos dice traigo el pan caliente y el pan caliente era unos diálogos que en ese entonces estaban realizando el doctor Enrique Dussel en torno a lo que era los diálogos norte-sur se llamaba y había este algunos artículos relacionados en un diálogo que tenía el doctor Dussel con Carl Otto Apple y nos los trajo el maestro Juan José dice mire quiero quiero que lo lean quiero que lo revisen tal vez no lo van a entender los empezamos a revisar pero la manera de revisarlos también fue muy innovada en qué sentido en que nos mostraba un tipo de de metodología que no estábamos acostumbrados era leer pero era leer un párrafo y un párrafo que tenía que ser discutido casi podría ser 30 40 45 minutos y decíamos ah caray yo leo muy rápido y le digo y tardarme en un párrafo tanto pero cuando analizábamos el contenido del párrafo o sea no era leer las letras era leer lo que estaba detrás de las letras que era lo que nos nos inculcaba el maestro Juan José en esta en esta primera experiencia empezamos a leerlo y llegamos en un momento en que comentamos aunque está en español creo que necesitamos que alguien nos lo traduce y en ese entonces el maestro Juan José dice les voy a traer a una persona que les va a traducir eso que ustedes no entienden y fue el primer contacto que nosotros tuvimos con el doctor Enrique Dussel en la universidad de la Zaya en donde él llega leemos esos párrafos que no podíamos entender y de una manera muy sencilla como es el hablar del doctor porque sabe ubicarse para los distintos públicos nos decía el maestro Juan José dice el doctor Dussel puede ser muy mundano o puede ser muy categorial cuando tiene que ser categorial dice utiliza un lenguaje categorial cuando tiene que ser más mundano utiliza un lenguaje mundano así no lo explicó en ese entonces obviamente lo hizo en un lenguaje mundano nosotros así lo interpretamos sabemos que el doctor Dussel estaba hablando de manera categorial y entonces cobró más sentido lo que nos estaba explicando en ese entonces qué era lo que nos explicaba estábamos haciendo un análisis de lo que era una postura que se llamó en ese entonces a conocimiento de nosotros la filosofía de la liberación y el análisis que hacía era cómo había un tipo de filosofía que se había dado en Europa y que en ese entonces le llamaban una filosofía eurocéntrica que se explicaba desde sí misma que totalizaba a todas las sociedades en el mundo y decía esta es la única filosofía en la cual puede explicarse cualquier tipo de realidad y el maestro Juan José al mostrarnos una nueva postura que era digamos la obra del doctor Dussel nos hacía ver que había algo más allá de ese tipo de explicación que se estaba dando y entonces nos llevó a un análisis en ese entonces decía vamos a hacer un análisis ontológico de la realidad como lo hacen los países eurocéntricos para llegar a una explicación transontológica nos decía en ese entonces el maestro y el análisis por el cual estaba utilizando el doctor Dussel estos elementos nos decía era primero conocer cuáles eran las categorías el lugar donde se situaba ese tipo de explicación que habría que comprenderla y después ubicar nuestra nuestra condición real en este caso México y desde ahí nosotros tener que explicar no como lo hacían los europeos estas formas de analizar la realidad sino si tendríamos que utilizar otro tipo de categorías que ni siquiera ellos estaban utilizando y en ese entonces nos mostraba un libro que estaba como pan caliente otra vez que era una explicación referente al descubrimiento de América 1492 que hizo el doctor y entonces nos decía hay que ir nos dice dice palabras del doctor hay que ir más allá más allá de las explicaciones endocéntricas para poder entender nuestra y nosotros tenemos que ubicarnos en un sentido en donde tenemos que generar nuestras propias categorías tenemos que utilizar otro tipo de palabras y empezar a dialogar y contrarrestar las categorías que nos han estado llegando de distintos lugares en ese entonces dice concretamente Europa y obviamente Estados Unidos fue parte de los análisis que él nos hacía y que nos fue llevando a tener una nueva puerta para nosotros como estudiantes de poder analizar las realidades que estábamos viviendo nos decía debemos tenemos mucho trabajo que hacer desde los distintos lugares donde se están laborando van a tener que estar analizando ese tipo de realidad y estar tratando de argumentar y llevar a cabo en el plano concreto situaciones que transformen y mejoren a todos los demás en el sentido de que cómo lo puedan explicar dichas realidades pero también cómo pueden ser consecuentes en el actual porque llegaba un momento en que le decíamos al maestro estamos analizando a los grandes filósofos nos puso a leer a Hegel nos puso a leer partes de Marx nos puso a leer parte de Feuerbach este nos puso a leer obviamente a Habermas nos puso a leer a Apple a Richard Rorty en el análisis que en ese entonces estaban haciendo vamos a decir los grandes giros con los cuales estaban dialogando el giro vamos a decir del paradigma de la conciencia el giro lingüístico el giro hermenéutico el giro patmático y él denominaba el giro vamos a decir transontológico en ese entonces que era ir más allá de todas las explicaciones que habían dado estos grandes autores sin demeritarlos sin decir son caducos este ya no sirven ahora este es lo nuevo no nos decían son vigentes pero hay que analizar qué es aquello que sigue siendo pertinente para explicar esta realidad pero cómo nosotros utilizamos otras categorías que nos ayuden a entender comprender y transformar aquello que nosotros estamos viviendo de manera cotidiana eso fue parte de lo que nos dejó este el maestro Juan José tuvimos la oportunidad después de terminar la maestría de hacer un seminario en donde nos tardamos casi como tres años pero fue por un por puro gusto un gustazo de vernos nada más los domingos nos reuníamos desde las ocho de la mañana y terminamos más o menos como a las tres de la tarde todos los domingos durante casi tres años y en donde de manera más fina pudimos analizar estos diálogos que el doctor Duce seguía realizando con Apple con este con Jenny Batimo con Ricker entonces para nosotros era así muy entusiasmante algo que nos preocupaba le decíamos al maestro Juan José era cómo no quedarnos en un análisis que en el mismo seminario se cuestionaba era este se hacen seminarios en donde se pueden quedar en un en un rango meramente académico es decir regodearse uno conceptualmente con el análisis de los grandes incluyendo a uno de los grandes que tenemos aquí en América Latina que era el doctor Enrique Duce dijo cómo empezamos a bajar ese tipo de categorías para explicar y actuar de manera práctica con los grupos que nosotros tenemos de manera cercana para empezar a promover este tipo de transformaciones porque si no lo hacemos se queda en una situación en donde estoy muy enriquecido con múltiples lecturas he comprendido distintas situaciones me faltan muchas más pero si eso no me sirve para que yo sea diferente y para que pueda junto con otros generar situaciones distintas a partir del diálogo con ellos desde las posturas que ellos tienen decíamos podemos generar sin que sea el caso un tipo de filosofía que hemos cuestionado desde tiempo atrás de que se vuelva una filosofía académica y no una filosofía viva de constante cambio de constante transformación y en ese entonces se dio la circunstancia de que llegaba a México el doctor Franz Ginkelamer y nos dice el maestro Juan José tal vez aquí está un parteaguas que les puede ayudar a responder ese tipo de pregunta que se están haciendo y entonces vino el doctor Franz Ginkelamer trajo a otras personas muy interesantes el este trajo a vino Marcio Costa vino este colombiano ¿cómo se llama? Germán Gutiérrez Germán Gutiérrez y empezamos a tener seminarios con ellos y aparte seguimos asistiendo a los seminarios del doctor Duce y los que tuvo con el doctor Ginkelamer y eso nos dio un bajón en el sentido de ubicarnos de manera más concreta más clarita y decir aquí está el punto de anclaje de lo que estamos preguntando no se contraponían las ideas las formas de explicación del doctor Duce con las explicaciones que estaba haciendo el doctor Ginkelamer entonces cuando se hizo ese enganche ese parteaguas para nosotros nos dio todavía más luz y nos dio la oportunidad de generar diversas situaciones de trabajo concretas con muchos grupos que hasta el momento lo seguimos haciendo y uno de los principios que siempre nos inculcó el maestro Juan José fue nosotros tenemos que ser humildes en el sentido de saber escuchar a los demás no podemos imponerles nuestra voz no podemos imponerle nuestra forma de pensar tenemos que aprender a escuchar esas formas de pensar aunque no estemos de acuerdo y al no estar de acuerdo tienes que dialogar con ellos y mostrar tu desacuerdo sin decir esto es lo mejor y esto es lo peor sino nos decía cómo dialogamos con ello en el sentido de encontrar de forma conjunta situaciones que nos permitan obtener una mejora en el ámbito concreto en el cual nosotros estamos laborando y ese principio lo seguimos haciendo en los distintos espacios en los cuales estuvimos laborando esas fueron algunas de las enseñanzas del maestro Juan José joven como nosotros en ese entonces y este y una la verdad una enorme ventaja una enorme virtud haberlo conocido haber convivido con él en otro plano digamos en el plano humano echarnos unos unos sotolazos en el teposteco subir al teposteco dialogar en el teposteco tomarnos un sotol y no sé cómo bajamos pero este un enorme placer haber este conocido al maestro y que nos abrió una puerta en ese entonces desde la perspectiva del trabajo que venía haciendo o que viene haciendo todavía el doctor Enrique un placer y bueno saludar al maestro Pedro Medina a Jesús que lo veo también aquí presente a su hija que están aquí ¿no? enormes amigos compañeros de de vivencias y agradecerles también mucho sus sus aprendizajes consejos con los cuales nos hemos mantenido en contacto muchas gracias por este espacio gracias por su participación compañero gracias pasamos ahora entonces con Gemma Citlal y Orozco ¿se encuentra por ahí? Gemma Citlal y Orozco bueno si no la siguiente persona Gemma perdíte de tantito sí claro ella ella es de Torreón Coahuila están formando una organización está ahorita muy dolida porque su padre compañero nuestro de San Marcos Zacatecas murió de COVID y seguramente algo por ahí se atravesó este este trabajo de organización responde a una línea que el doctor Dussel ha dado la política está bajo hay que formar comunidades y ella está formando la comunidad en la comarca lagunera lamento mucho que no esté adelante Gerardo gracias sí una una terrible noticia nos sentimos entonces pasamos ahora con con el profesor Adién Rodríguez Reyes tiene la palabra hola hola buenas noches a todos y a todas bueno aquí estamos un poco para hablar del doctor Juan José Bautista y eso es lo que vamos a hacer ese es el tema que nos convoca y bueno quiero agradecer la invitación por por los colectivos que organizaron este este encuentro in memoriam al doctor José Bautista yo quiero iniciar la esta reflexión señalando que estamos viviendo en en una coyuntura histórica de cambio generacional en la cual quienes aún todavía somos jóvenes empezamos a hablar sobre nuestros maestros que muchos algunos se están yendo se vuelven ancestros y otros ya están bastante grandes es un cambio generacional en el cual Juan José Bautista murió relativamente temprano aún así dejó un pensamiento vivo entre nosotros cuya responsabilidad histórica es subsumirlo y eso es sumamente importante en este breve homenaje quiero resaltar algunas ideas de él a la luz de nuestra relación de estudiante y compañero pues es decir mi testimonio así que eso es lo que quiero compartir hoy un poco mi testimonio vivencial con él y en esa circunstancia esbozar algunas ideas bueno viajé a México a tomar un curso con el doctor Dussel los cursos que daba en la UNAM y también hacer una pasantía de investigación en el Cial bajo la tutoría de Horacio Ceruti así que diríamos que mi vida en la UNAM fue entre el curso del doctor Dussel y la pasantía en el Cial con Horacio Ceruti y de allí entonces me enteré que Juan José Bautista daba unos cursos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México unos cursos sobre Marx entonces apenas pude me anoté allí y allí conocí también al compañero Benjamín Saavedra que murió también repentinamente y en aquel entonces por instrucciones del propio doctor Bautista rápidamente nos hicimos amigos del compañero Benjamín que era prácticamente quien organizaba esos cursos allá y bueno de allí heredé otros grandes amigos como es Gerardo Andrade Fernández Pinal y Mili Juárez en fin allí asistimos a esos cursos y la verdad que me 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 impresionaban bastante es decir por los niveles de concentración para explicar alguna línea alguna palabra Juan José se esforzaba por explicar cada línea cada palabra y ponernos el pensamiento en su contexto pues entonces las clases eran sobre las redacciones del Capital recuerden que el maestro Ducel hablaba de cuatro Juan José hablaba de cinco y bueno esas eran las clases leyendo a Marx línea por línea realmente y le debo muchísimas ideas a Juan José Bautista una de ellas es sobre sobre mi tesis doctoral la cual es sobre la ética de la liberación o la ética amarilla como decía Juan José y fue gracias a su insistencia en conversaciones en almuerzo o en cena que me dijo que me pusiera a estudiar esa ética porque él consideraba que todavía no se había estudiado lo suficiente recuerdo que para aquellas fechas ya me estaba hablando de la antología que estaban terminando y que saldría por acá es una antología que ya salió de casi mil páginas con estudios introductorios del doctor Juan José y la doctora Katia entonces en fin me puse en efecto a buscar si había algún estudio sistemático solamente sobre la ética amarilla o la ética de la liberación y en efecto no había un estudio sistemático de esa obra por supuesto si hay muchísimas aproximaciones pero todavía no se han metido a fondo por decirlo así a esta obra cumbre del pensamiento de Duce también Juan José me comentó en aquella ocasión que esa obra había dejado exhausto al doctor Duce y ponía como ejemplo que así mismo como cuando Marx terminó de escribir el tomo uno del capital también así mismo había quedado el maestro Duce cuando había terminado de escribir esa ética amarilla y bueno utilizaba la metáfora así que bueno que Marx era casi como un toro cuando inició y cuando terminó de escribir el capital ya estaba flaco pues demoró como 10 años haciendo eso entonces luego yo le hice una entrevista una entrevista que está en YouTube en la página de ese güey entonces cuando terminamos esa entrevista él me dijo que estaba cansadísimo ahora bien qué significa todo esto yo en verdad todavía no no lograba entender por qué estaba cansado y por qué me había dicho que esa ética había dejado exhausto al maestro Duce bueno es que cuando uno y eso lo entiendo ahora cuando uno sentipienza ese concepto que es trabajado por un pensador colombiano Orlando Fars-Borda cuando uno piensa es decir cuando uno sentipienza lo que está escribiendo o lo que está diciendo está también consumiendo su energía incluso desde el punto de vista neurológico el cerebro es un músculo y eso tiene sentido pero él lo decía más bien en el sentido espiritual es decir en las ideas está contenido el espíritu cuando se está sentipensando y particularmente Juan José Bautista desde la conmovisión de los pueblos ancestrales luego en la Universidad de Panamá donde trabajo gestionamos un congreso centroamericano en aquel entonces en el 2018 allí se le otorgó un doctorado honoris causa al doctor Dussel y entre los invitados también contamos con Juan José Bautista quien dio una conferencia magistral en la alcaldía de Panamá en esa visita a Panamá ambos tanto el doctor Dussel como Juan José Bautista estaban de paso hacia Venezuela a la escuela descolonial de Caracas yo tengo la la certeza la impresión de que con lo que me comentaba Juan José Bautista de que esa esa escuela le causaba gran satisfacción es decir tanto su conferencia se esforzaba por prepararse para esa conferencia y los debates que allí se presentaban y como esa escuela descolonial tenía impacto en una realidad política concreta bueno también en esa en esa escuela también hay militantes activistas intelectuales importantes como Ramón Grofogel y José Romero Lozac ahora bien en el desarrollo de sus clases de la de la UACM a la que pude pude participar en algunas de ellas escuché varias ideas que me asombraron muchísimo realmente me impactaron en una ocasión él hablaba de que cuando destruíamos a la naturaleza es como una violación a la madre es decir que cuando con nuestra racionalidad moderna fetichizada mediante alguna tecnología de llámese de extracción hidráulica o lo que fuere al igual que se le que cuando se robaron el oro en el siglo 15 lo que se está haciendo o lo que está implícito es la violación a nuestra pachamama esa idea me parece relevante en este contexto en el cual estamos rumbo a lo que francis o dar un giro o cambiar de dirección o desaparecer como especie ahora bien esto lo saben muy bien los mega ricos cuando ahora están haciendo viajes privados al espacio como Jeff Bezos o Elon Musk otra idea en esa misma dirección que no quiero que se me olvide y que quiero dejar la plasmada aquí es que Juan José siempre hablaba que los productos o las mercancías del capitalismo son producidos con una intencionalidad y con un contenido de dominarnos un contenido necrótico de producir dependencia es decir un producto en una estantería no es un producto inocente allí fue producido y puesto allí con una intención de explotarnos hasta la muerte a quien no produce a pesar de que la plusvalía infinita o el control de ese modo producción lo tienen los capitalistas como la como dice Maru los capitalistas como la personificación del capital por eso cuando ingerimos algo cuando compramos algo estamos ingiriendo y comprando al capital mismo o por lo menos la intencionalidad con la cual ese producto esa mercancía fue producida después he tenido una ligera experiencia agroecológica y entendí la otra cara de la moneda es decir la agroecología produce alimento con otra intencionalidad con otra intencionalidad más saludable con otra intencionalidad que podríamos decir que es una intencionalidad que afirma la vida en la cual no hay transgénico y se produce de la forma más artesanal posible realmente no sé cuál fue la última aparición física del doctor Bautista pero sí recuerdo que el 5 de marzo se llevó a cabo el congreso lucha y liberación y allí bueno pudimos ver al doctor Bautista por lo menos de forma virtual pues esa creo que fue la última vez que por lo menos lo vi virtualmente pues entonces allí abordó también allí volvió a retomar o volvió a pensar en torno a lo planteado por Dussel ideas que él mismo ya había asumido por ejemplo aquella en la cual no es el horizonte último enfrentarse con los textos eruditos por ser textos eruditos de los grandes filósofos de la tradición filosófica etcétera sino que en última instancia con lo que nos tenemos que enfrentar si queremos pensar filosóficamente es con la realidad misma y eso suponía un pensamiento nuevo en tanto que en tanto que está reflexionando sobre nuestro propio devenir histórico allí como el propio Juan José decía allí está la capacidad para pensar la realidad esa es la tarea de la filosofía de la liberación en la cual tenemos que pensar la realidad para transformarla con un compromiso ético y político de la liberación de nuestros pueblos para terminar nada más quiero recordar que bueno hablé con el doctor Juan José Bautista el 21 de abril del 2021 murió si no recuerdo mal el 11 de mayo de ese año y estábamos planeando un seminario sobre la teoría del fetichismo en Franz Zinkelhammer bueno por lo menos con lo que me contaba tenía todas las ganas de vivir y seguir pensando el seminario era teníamos programado que sería a finales de junio y era una lectura minuciosa de esa obra que publicó Claxo que es la crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión volver a Marx trascendiéndolo y allí estaban las ideas en que tenemos que hacer una crítica una crítica de la economía política actual que desmonte los mitos de la modernidad bueno esos son mis breves recuerdos que puedo esbozar ahora sobre el doctor Juan José Bautista muchas gracias muchas gracias por sus palabras la participación pasamos ahora con la doctora Beatriz Minger adelante hola buenas noches a todos me escuchan me escucho bien muy bien muchas gracias pues gracias a todos por este espacio que crearon muchas gracias al doctor Pedro Medina muchas gracias compañero por haber organizado este evento que es muy importante también porque recordamos a nuestro maestro Juan José Bautista muchas gracias a los compañeros también a Gerardo a Fernando gracias querida Katia que estás aquí también con nosotros al maestro Dussel a todos los compañeros en realidad es que es una maravilla escuchar lo que en tantas vidas ha inspirado el maestro Juan José Bautista y él recuerdo que decía que sentirse agotado era muy humano que cuando uno se sentía agotado también de luchar pues también era entendible y era era muy humano y que para continuar con la lucha era necesaria tener una fuerza vital y que la potencia de vida era muy necesaria para luchar sin embargo el maestro sigue teniendo esa fuerza vital a pesar de que su corporeidad ya no está con nosotros pero está viva en su obra constante y escucharlos ahora a ustedes me hace sentir que efectivamente su fuerza está más viva que nunca y hoy para hacerle este homenaje que por supuesto debe ser permanente coincido con lo que menciona el doctor Pedro Medina en la continuidad por supuesto de su trabajo quisiera contarles muy brevemente cómo ha plasmado en mi pensamiento y en mi vida académica y profesional su vida y su obra como él mismo decía cuando estábamos en los seminarios Marx hoy se convirtió en un compañero de lucha y decía también no se trata de creer en Marx sino se trata de creer en lo que creía Marx y lo hacía en alusión también a lo que le hizo reflexionar una compañera mapuche si no mal recuerdo cuando le dijo que decía en una conferencia que no se trataba de creer en el indio sino creer en lo que cree el indio en este sentido esto aplica para el maestro Juan José para continuar con su obra se necesita aplicarlo en la vida cotidiana en la vida laboral en nuestras causas políticas porque al final son nuestras causas también son las causas por la conservación de la vida por la orientación de toda la ciencia y nuestra vida misma a la conservación de la vida en esta pretensión de continuar lo que él dejó desde mi propia intuición y mi trabajo de investigación procuré siempre desarrollar lo que él siempre nos conminó a hacer que es a generar categorías que nos permitieran entender el momento de transformación que estamos viviendo como humanidad la complejidad de ese quiebre histórico del que hablaba Walter Benjamin y que necesitaba como siempre nos decía y nos recordaba dar el golpe de timón nos conminaba pensar que es aquello que se puede hacer la factibilidad de lo posible desde dónde se puede transformar la realidad y lo que es fundamental para hacer política es saber entender ese carácter también moviente de la realidad y el pensamiento también debe estar abierto constantemente esos cambios en este contexto que nos marcaba el doctor Juan José Bautista me da la tarea también de entender y profundizar una de las categorías que él me hizo reflexionar mucho en los seminarios que era la categoría de límite justo porque nos cuestionaba mucho cuál era el límite de este crecimiento desordenado al que había llegado la modernidad cuál era el cambio el momento de ese cambio dialéctico y que hoy mismo era un cambio muy evidente una ruptura que estábamos viviendo y que el pensamiento crítico haciendo alusión a lo que Hinkiel Hammer decía estaba en franco proceso de reconstrucción nos mencionaba constantemente en este sentido sabemos por también por su legado que nos encontramos en una ruptura muy importante en un movimiento de transformación que debemos saber reconocer un proceso que posibilita un tránsito de la idea de la sociedad moderna a la comunidad a una comunidad transmoderna en este camino también de reconocimiento de esta categoría límite para saber reconocer los elementos del agotamiento de esta racionalidad moderna el maestro nos hacía reflexionar cuáles eran esos elementos cómo podíamos diferenciar que estábamos en un momento o en otro y en este sentido yo a partir de su propio pensamiento reconocí distintos tipos de límite por ejemplo el límite de continuidad como aquel que parece un momento disruptor pero que en realidad marca una continuidad del estado de las cosas una válvula de escape digamos al sistema moderno para adaptarse como el capital siempre se adapta y toma formas nuevas otro tipo de límite era el que él nos hizo pensar en el momento de sus reflexiones el límite de transición como aquel que marca esa pauta de transformación como un momento de cambio en el que intuitivamente llegamos a la conclusión de que nos encontrábamos en este momento un momento de quiebre que requiere justamente de nuestra acción política para arribar a esa transformación y por último un límite de transformación que es al objetivo final en donde digamos final transitivo también al que debemos llegar al que debemos aspirar una transformación radical de las relaciones sociales en las que nos encontramos que son de dominación en estos momentos de cambio también están asociados diferentes tipos de resistencia y eso también nos lo hizo reflexionar en estos seminarios qué tipo de movimientos son los que parecen ser transitivos o de continuidad de un sistema de moderno o son cambios radicales esta claridad de la reflexión que nos hizo a la que nos hizo llegar el maestro Juan José se posibilitaba constantemente en los seminarios y también en las retroalimentaciones internas que teníamos en mi orientación al doctorado de economía y que me permiten hoy también identificar con más claridad desde el ámbito político académico y también ahora desde el servicio público en donde me encuentro una manera de construir los discursos a partir de un tipo de pensamiento distinto la forma de entender y hacer una política efectivamente transitiva cómo no la puedo confundir con una política neoliberal perdón no sé si ya me estoy escuchando si se escuchó es que se mezcló por ahí un sonido perdón entonces continuo señalando que desde ahora desde mi posición como funcionaria me permite esa posibilidad de entender qué tipo de políticas estamos generando y que no se pueden confundir con aquellas que le dan continuidad a un sistema de dominación sino empezar a pensar en políticas que puedan impulsar una transformación profunda gracias también a esta visión que nos impregnó constantemente sobre la Pachamama me permitió identificar que justamente parte de estos límites de la modernidad capitalista vendrían justamente de la madre tierra de la forma como la modernidad como él mismo nos mencionaba que era el terminor de la humanidad la modernidad en nombre de la humanidad había violado todos los principios de la vida misma al acabar con la naturaleza y esta contradicción fundamental con la vida es la que iba a llevar justamente al límite de esta modernidad capitalista dominante exterminadora del mundo por eso no es de extrañarnos que hoy temas como la explotación y la escasez relativa de los recursos hídricos la erosión de la tierra y de la insuficiencia alimentaria los problemas energéticos y mineros el cambio climático son temas que están en las agendas legislativas de prácticamente todo el mundo y que hoy se discute incluso la pertinencia de continuar con un sistema que está llegando a los límites de vida una crisis civilizatoria que está siendo cada vez más evidente estos temas sin duda los que puso sobre la mesa durante sus seminarios el doctor Bautista son temas importantes de transición que nos van a llevar a una transformación radical pero justamente encuentra resistencias muy importantes a una cosmovisión comunitaria esta es la discusión que por supuesto no es nueva desde la sociología había una gran discusión sobre la idea de la comunidad versus la sociedad pero al final es que nunca quedó tan claro como cuando el doctor Bautista nos lo hizo saber en los seminarios y en sus comunicaciones directas la construcción de categorías fundamentales para entender la transformación fue justo el entendimiento de una visión comunitaria del mundo y como esa sociedad la sociedad moderna se entendía desde las relaciones de dominación y de explotación y que por eso había que entender más bien una comunidad no vista desde la modernidad que al final había sido también la discusión desde la sociología la comunidad vista desde unos ojos de la modernidad pero el doctor Bautista nos hizo entender que la comunidad se entendía solo a través de los lentes de los pueblos originarios desde una comunidad transmoderna pero en el ámbito personal quiero platicarles que también el maestro me dio una nueva perspectiva de mi propia humanidad me ayudó a ser un solo ser humano a no entenderme como un ser humano separado de mi mente y mi cuerpo como regularmente sucede se trabaja en el trabajo de escritorio y difícilmente se mueve tu corporidad estás inerte eres un cuerpo prácticamente inmóvil mientras supuestamente tu mente está pensando el maestro nos decía cuando ustedes estén haciendo un trabajo de investigación en su escritorio paren den un tiempo y vayan a sentir la tierra cultiven algo si tienen posibilidad toquen la tierra eso me hizo aprender mucho incluso de mi cuerpo mismo pues de entender que mi corporeidad no está separada de mi mente y que eso forma también un espíritu y que ese espíritu está ahí y me ha ayudado a entender también cómo puedo yo hablarle a mi cuerpo para sanarme de todas las formas él me hizo entender incluso teóricamente esto cuando leía los manuscritos del 44 de Marx y que él hablaba de rupturas mortales que se generaban en el ser humano con la modernidad la ruptura del ser humano con su creación con su obra la ruptura del ser humano con su actividad transformadora con su trabajo y la ruptura del ser humano con la naturaleza estas tres rupturas de no haber sido por el entendimiento profundo que me dio el doctor Juan José Bautista jamás las hubiera entendido como las entendí cuando lo escuchaba ahora lo entiendo mucho más profundamente y me hizo reconectar esa parte de mi vida académica como una forma de vida también misma la parte política con mi forma de vida con mi propio objetivo de vida el maestro me hizo entender que todos somos capaces de transformar de dar vida de hacerla preservar me dio esperanza de continuar con la lucha y saberme también una sujeta de cambio saber que con la lucha colectiva un mundo mejor siempre es posible aquí está con nosotros el maestro y lo escucho en cada una de sus palabras y me llena de vida también muchas gracias compañeros por este espacio y por compartir también sus experiencias muchas gracias por sus palabras y participación pasamos ahora con el compañero José Piña Delgado tiene la palabra compañero buenas noches a todos mi escrito se llama un gran compromiso un gran compromiso ser invitado a este homenaje al hombre intelectual de origen boliviano Juan José Bautista de Gales sociólogo doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México donde también hizo estudios de licenciatura y maestría en la misma disciplina referente latinoamericano del pensamiento crítico colonial de colonial y defensor de la lucha de los pueblos de su Bolivia Perú Chile Venezuela de todos los pueblos latinoamericanos y del mundo es en la filosofía donde desarrolla una gama de grandes posibilidades para entender la realidad en esta disciplina puso en cuestión los conceptos y categorías de la filosofía moderna su obra alcanzó gran difusión internacional lo sabemos cuando recibió en Caracas Venezuela el premio libertador al pensamiento crítico en el año 2015 con su libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? y qué gran compromiso no poderles decir algo diferente a lo externado diferente a su obra y si acaso empeñarme más en su conocimiento en su filosofía como él señalaba para entender la realidad habría que conceptualizar sobre esta y yo apenas intento desengañar algunos de sus conceptos tesis o la concatenación de sus ideas categorías como modernidad comunidad y sociedad pueblos originarios de colonización y un nuevo socialismo son desarrollados con un sentido crítico y producto de su profundo estudio de Marx principalmente como de otros grandes pensadores para la formación de una teoría filosófica que nos hace desvestirnos y cambiarnos con un ropaje construido desde los orígenes mismos con que nos haga ser felices con lo que somos él señala desde mediados de los años noventa del siglo pasado cuando nos atrevimos a pensar en Marx desde la experiencia cultural e histórica de los perros originarios los cuales son constitutivamente comunitarios pronto descubrimos con el último Marx que la comunidad rural podía ser un buen punto de partida para una revolución es aquello que estaba diciendo Marx que cuanto más capitalista es una sociedad menos está en condiciones de hacer la transición al socialismo aunque sea ya es un momento industrializado ¿por qué? porque para hacer la transición al socialismo se requiere de un pueblo que tenga un alto grado de solidaridad con los pobres los hambrientos los necesitados y los que padecen cualquier tipo de injusticias seguía señalando para hacer la transición al socialismo del siglo veintiuno al socialismo comunitario o a cualquier otra forma de vida distinta del capitalismo necesitamos producir otro tipo de consumo en cuyo contenido esté prácticamente presente en nuestra propia internacionalidad de solidaridad y comunidad porque cuando el productor produce siempre lo hace con un tipo de intencionalidad el cual es el contenido de su producto y cuando se realiza por el consumo de esa producción entonces se puede desarrollar esa forma de producción si de destruir el capitalismo se trata para arribar a algo nuevo diferente los pueblos originarios tienen un gran aporte que es su cultura su pensamiento su producción su propia vida nuestra sociedad ha vituperado a estos pueblos originarios y ya sería la hora de encontrar su papel importante en la historia que deviene de una nueva conceptualización de su existir para poder ser diferente a esa visión eurocentrista que tan magistral estudia críticamente el doctor Juan José Bautista y contundente señala que para entender la especificidad de nuestros problemas había que destruir o sea desmontar desarmar paso a paso lógica conceptualmente el marco categorial moderno y construir otro marco categorial desde el que se pudiese pensar con rigor primero nuestros problemas luego el tercer mundo y finalmente la modernidad de su conjunto para rematar en otra visión de la historia de la humanidad desde la perspectiva de los oprimidos condenados y negados de todos los sistemas totalizantes y logra esa nueva visión traducida en esa nueva teoría de desarrollo de las sociedades de las comunidades de los pueblos esa transición implica el cambio radical de una forma de vida social a una forma de vida comunitaria aquí es importante considerar que muchas veces cuando pensamos la transformación social de forma inadvertida reproducimos lo que en principio queremos combatir ahí caímos muchos marxistas izquierdistas como él lo señalaba refiere el pasaje que de la obra de Marx hicieron los marxistas de la filosofía de la ciencia en términos de ciencia social como materialismo histórico ahora nos parece no nos parece nada casual fue el abandono y el renegar de los problemas de fundamentación de principios y criterios a la hora de creer proceder otro tipo de realidad por eso me parece explicable que marxistas de antaño hayan buscado la alternativa de la teoría de la alevoración que le diera respuesta a sus inquietudes el doctor Juan José Bautista señala lo primero que aprendimos fue que para ir más allá del capitalismo ya no basta con hacer la crítica a este sino que también hay que criticar la modernidad que es el proyecto cultural civilizatorio propio de la burguesía moderna y eurocéntrica y para ello el capitalismo pudo desarrollarse al interior de la modernidad es un proceso conjunto paralelo e incendible incendible si para transitar hacia el socialismo nos limitamos a criticar el capitalismo y no hacemos la crítica de su fundamento cultural histórico lo más probable es que caigamos en lo que queremos criticar desde el principio nos dimos cuenta de que intentar pensar a nuestros pueblos con categorías provenientes del pensamiento europeo y occidental era una empresa condenada al fracaso y reitero tuvimos o tenemos que quitar nuestro viejo y anquilosado ropaje para construir en forma diferente nuestros preceptos sobre la realidad que lleva a un compromiso social político y este es mayor cuando lo comprendemos porque insistimos que lleva a la necesaria actitud de destruir cambiar todo lo que tú creías cierto desde esos paradigmas occidentales se podría decir que necesitamos de otra subjetividad por lo mismo necesitamos producir otra objetividad otra realidad distinta al del capitalismo y la modernidad hacia dónde nos dirigimos cuál sería el fin de la historia no sería propiamente la llegada al socialismo porque señala que puede ser el socialismo comunitario o cualquier otra forma de vida distinta del capitalismo esto tiene por supuesto una mayor explicación pero la intencionalidad de destacar el cambio conceptual necesaria en los diversos conceptos de conocer a la realidad está presente sobre la educación tiene razón el doctor Juan José cuando señala no hay una teoría pedagógica es un problema de fundamentación aquello que limita al maestro que lo imposibilita elevarse sobre una sobre su disciplina elevarse a una fundamentación de suplina creemos que educamos de desbellet u otra tendencia eurocéntrica pero lo que hacemos es reproducir una alineación él dice la aplicación sin más la aplicación sin más de categorías propias de la modernidad europea occidental a realidades que tienen otro tipo de cultura de historia es propia de la racionalidad moderna la cual no ha tenido ni tiene la intención de conocerlas sino de negarlas encubrirlas o condenarlas al olvido al no ser por eso es importante que desde la experiencia de los pueblos y las comunidades de los pueblos originarios ir formando nuevos paradigmas la pedagogía también se ha incorporado a dicho proceso está girando y está haciendo un giro en clave de colonial por todo lo anterior es necesario no ignorar las urgencias que nos convocan y las emergencias que nos invitan a la resistencia epistemológica a partir de la desobediencia de saber hoy es imperativo decolonizar la educación transitar hacia la decolonidad del currículo y proponer una decolonial empezar a pensar en forma no lineal donde todos aprendemos de todos y eso pone en riesgo el papel histórico de los maestros seremos capaces de trascender y buscar un nuevo papel dentro de la comunidad en donde será una parte fundamental de nosotros que lleve a la emancipación social y la creación de una comunidad libre una tarea urgente siempre ha sido tematizar los presupuestos de la civilización que queremos cambiar retomamos no hacemos teoría pedagógica problema de fundamentación y es aquello que hace imposible que el maestro evite exceler sobre su disciplina hacer este tipo de reflexión que explique la descolonización los maestros que captan que sienten esa necesidad de cambiar su realidad de la comunidad es el maestro rural por eso la importancia de su papel descolonizador que es fundamentalmente por su propia relación con los problemas de vida de la comunidad la manera de cómo hacer entender esa realidad cómo educar a su población aquí reivindico un camino ya trazado en la obra del doctor Pedro Medina Calderón criterios éticos para una práctica educativa donde analiza los presupuestos en que se funda el pensamiento pedagógico moderno y la versión contemporánea del proyecto educativo neoliberal entabla un diálogo con las corrientes que históricamente han venido creando las condiciones de posibilidad de un pensamiento alternativo al de modernidad e ir al encuentro de las recientes discusiones sobre una nueva propuesta de ética que se funda en el hecho de la vida de un sujeto que entiende su corporalidad viviente en una comunidad para entender sus posibilidades racionales que ayuden a fundamentar una búsqueda de nuevos criterios éticos para otra práctica educativa finalmente qué gran compromiso para sus seguidores amigos estudiantes e intelectuales en torno a su universo de vida intelectual y que queda en sus escritos y palabras ideas que seguirán inspirando a quienes buscan formular y desarrollar una nueva concepción de racionalidad fundada de modo explícito en la producción y reproducción de la vida tanto del ser humano como de la naturaleza que les es consustancial su filosofía su empeño por transformar trabajar para crear un nuevo tipo de ciencia un nuevo tipo de conciencia un compromiso permanente con el pobre nos invita a la reflexión geopolítica a la revisión del marco categorial porque de alguna forma todos tenemos una forma de ver y entender el mundo nos invita a la lucha en el proceso de descolonización un proceso que implica escuchar y creer en nuestros pueblos con todo respeto hasta siempre doctor Juan José Bautista gracias gracias compañero pasamos ahora con la compañera Mili Juárez gracias si no está pasamos entonces con la compañera Lucero Romero Bárcenas entonces tenemos la palabra ahora al compañero Luis Armando Martínez Valderas ¿se encuentra el compañero? ¿qué tal? buenas buenas noches si me veo a ver ahí está creo que está mejor ¿no? sí se ve bueno ¿qué tal? buenas buenas noches compañeros compañeras muchas gracias por organizar el evento por invitarme por estar aquí yo tenía planeado unos un escrito que les gustaría leerles pero primero me gustaría contarles cómo fue que conocían al profesor creo que es un excelente momento para hablar de ello este yo estaba estudiando filosofía en el sistema abierto de la UNAM viviendo yo en en Querétaro yo hacía los viajes de ida y este y vuelta cada semana a la a la ciudad de México con la intención de de aprender y aprender de filosofía yo había conocido aquí en Querétaro un profesor un alumno era profesor de filosofía había sido alumno del doctor Russell este yo este profesor no hablaba en sí de la obra solo hablaba de que había sido alumno a mí me llamaba mucho la atención porque este profesor tenía fuertes compromisos una fuerte intención de justicia de ser alguien veraz en lo que decía y en lo que actuaba entonces a mí me llamó mucho la atención este este profesor y bueno lo lo busco yo a este profe para preguntarle en dónde podía yo encontrar a muy buenos maestros este acordamos de reunirnos para para charlar pero esa reunión ya no se pudo hacer entonces yo busqué a donde dará clases el profesor Dusser y me di cuenta que daba clases en la UNAM un error garrafal pero no un error garrafal pero de haber sabido que realmente la matiz educativa del doctor Dusser era la UACM hubiera entrado sin dudarla a la UACM pero bueno entro a la UNAM y para mi sorpresa no encuentro clases del doctor Dusser ya hasta mediados del semestre casi finales y este entro a la clase al semestre se presenta el doctor Dusser la primera clase y la segunda y al final de la clase nos dice bueno yo ya no voy a terminar el curso va a dar un alumno mío que sabe muy bien estos temas para la siguiente semana el que se apareció fue el doctor Juan José uno no lo conocía y uno entró sin saber así a lo que se enfrentaba fue uno entra a filosofía generalmente por crisis existenciales una semana como Juan José era crisis existencial tras otra una tras otra una tras otra semana tras semana pero no nada más era era eso no era lo que él tenía era una potencia muy dura una novedad del pensamiento impresionante una capacidad para espiritualizar el aula nos quedábamos con una nos quedábamos sin palabras las primeras sesiones vimos los cursos de la ética de Dussel y luego empezamos a entrar a los temas más duros de metafísica y de antología los semestres de Walter Benjamin la hipótesis de la historia la filosofía del lenguaje también y al final el último semestre el quinto estuvimos viendo sobre su su tía del arte ¿no? y en la última clase ¿no? este le pregunto ya acabando oiga profesor este resulta que ya terminé la licenciatura ahora sí ya no me queda una materia tal vez por ahí dos me gustaría que me hacer la tesis con usted sí claro que sí compañero claro que sí ya para esto debió haber sido en en noviembre en noviembre del 2000 del 2020 este bueno uno estaba así nervioso hay que hay que hay que preparar el proyecto no sabía cómo hacerlo este estábamos esperando a que el regresara estaba él en Bolivia ¿no? porque toda esta fue la coyuntura de de golpe ¿no? de la pandemia ¿no? porque su primer limitante para regresar de Bolivia creo que fue el golpe ¿no? el golpe que dieron esta bueno esta señora no sé qué y este se cierran los aeropuertos él ya no puede regresar y como llega la pandemia y los aeropuertos siguen cerrados las clases fueron vía Zoom y bueno y ya y ya este ese proyecto quedó algo algo ¿no? pero uno sigue aquí con las intenciones de seguir con el marco de el marco categorial del maestro seguir desarrollándolo seguir pensando estos temas ¿no? y bueno ahora sí este bueno unas pequeñas palabras me gustaría compartirles ¿no? este un pequeño texto que llamé bueno que titulé aportaciones de Juan José a la filosofía pues bueno dice así este impartiendo su cátedra en la UNAM ¿no? donde junto con otros compañeros fuimos a testiguar en el pensamiento de Juan José toda la novedad ¿no? toda la rigurosidad y toda la potencia de un pensamiento nuevo a lo largo de sus enseñanzas en el aula y ya para entrar en el tema referente a su legado me gustaría mencionar en en sus clases como en su obra quedó constatado como una gran enseñanza del maestro que para ser filósofo o bien para hacer filosofía es completamente necesario y ser muy consciente de ello una fuerte convicción un fuerte deseo y una fuerte pretensión de justicia nos ha enseñado Juan José que un filósofo que quiera hacer abstracción de este aspecto o simplemente hacerlo a un lado era ingenuamente en la mera producción de ideología al servicio de los poderes fácticos ya sean estos poderes económicos o políticos etc es precisamente esta pretensión veraz de justicia que le permitió darse cuenta que argumentativamente hablando la ciencia económica moderna o bien los poderes fácticos ya dados nada más no podían plantear una propuesta que permitiera salir de la situación de dominio y explotación en la que se encuentran los pueblos de tercer mundo y cuando lo hacían era para producir nuevas formas de dominación y explotación sino que incluso plantean estos poderes fácticos intentar llevar a cabo un mundo donde se busque llevar la justicia precisamente a quienes siempre se les niega apareciera no nada más como un sincentivo sino incluso como algo peligroso esto lo demostraba Juan José cuando hacía alusión al análisis y a la reflexión geopolítica cierto de sus novedados de sus novedosas enseñanzas que él mismo reconocía como central y fundamental un filósofo sin geopolítica es un iluso bueno mediando el análisis de la reflexión geopolítica vuelve evidente cuando un país de tercer mundo busca salir de la situación de dependencia económica en la que se encuentra todo el poder y capital transnacional de los medios de comunicación hacen unos esfuerzos titánicos para golpear y deslegitimar el proceso de liberación que se vive en ese país ya sea a través del golpe de las calificadoras de los bancos internacionales como Standard & Poor's Fitch Ratings Moody's etcétera o también abiertamente llevan a cabo la confrontación mediante bloqueos económicos como los que primer mundo lleva naciendo décadas contra Cuba o incluso contra Venezuela o sea argumentativamente hablando estos poderes fácticos les interesa más les aparece con mayor importancia el hecho que los grandes supermercados desperdicien toneladas de comida aun cuando existen millones de besas vacías siempre y cuando respeten las leyes del mercado neoliberal en este sentido es que con Juan José podemos pensar estas contradicciones contradicciones que son fundamentales a comprender nuestra realidad sería abrir una posibilidad de entonces pensar nuestra realidad poder conocerla pero ya no de manera encubierta no de manera fetichizada y de esta manera poder participar en ella y poder transformarla este sería un invaluable aporte de Juan José así entonces una pregunta siempre presente en Juan José y que nosotros podemos muy bien bien plantearla e intentar responderla de la mano con él sería la siguiente que pareciera exigir una vida de justicia estuviese bien hacer discursos emotivos discursos bonitos pero a intentar llevar a cabo su realización en la realidad fuese visto por la ciencia económica moderna no nada más una mera exigencia infantil sino que incluso la ve como una pretensión peligrosa tratando de responder a esta pregunta y gracias a su arduo trabajo décadas realizó de la mano con grandes maestros como como Enrique Duce con Franz Hink Lamer entre muchos otros maestros es que Juan José nos enseña que dicha argumentación es simplemente fortuna o más bien accidental sino que esta argumentación de la ciencia económica moderna es digamos consecuencia lógica la misma racionalidad moderna que pare dicha concepción y teoría de la economía es por eso con Juan José vemos una crítica en regla ya no nada más a la teoría económica capitalista sino más bien a la modernidad que es la matriz histórica y cultural que permite el surgimiento y desarrollo del capitalismo ahora bien para desentrañar este problema siguiendo a Duce que nos permite entender el año de 1492 como el momento en el que nace la modernidad con la expansión de Europa y estas tierras pero también con Marx y Hintelhammer Juan José nos propone entender que sería otra gran aportación del maestro es entender también este proceso que se da en 1492 como el proceso genético del capitalismo como el momento de la acumulación originaria histórico mundial ya no nada más acumulación originaria clásica la que se lleva a cabo nada más el primer genocidio de la historia sino también se lleva a cabo despojo y saqueo de recursos naturales minerales como vegetales también señalaría Juan José así como la esclavización que permite la absurda acumulación de riqueza para financiar los proyectos expansionistas de Europa vía este mismo trabajo esclavizado trabajo no remunerado que realizan los primeros que realizaron primero a los habitantes de estas tierras y posteriormente a los habitantes de diversos pueblos africanos que llegaron vía los portugueses sería en este contexto esta acumulación originaria histórica mundial donde Juan José estaría también en el frente de una lucha teórica y cognitiva purísima en el que está constantemente confrontado el proceso argumentativo de la modernidad es un proceso argumentativo de encubrimiento que pretende fundamentar la racionalidad o que pretende fundamentar una racionalidad a legitimar procesos de esclavización del trabajo de los pueblos originarios pues como nos señala el doctor Juan José cuando hace mención de una cita de Dr. Russell una cita que les quiero compartir que se encuentra en su libro de dialéctica del fetichismo en la página 262 dice la cita ¿cómo mostrar la justicia de una guerra ofensiva y destructiva de pueblos y culturas que poseían sus propias tierras y las ocupaban desde siempre que nunca habían atacado a los europeos de manera que era imposible definirlos como enemigos es decir que eran inocentes que moraban específicamente en sus propios territorios era necesario producir una inversión total de la teoría del derecho y de la guerra ya que se trataba de un hecho sin precedentes en la historia de la filosofía más adelante dice la justificación de la conquista de las culturas que vivían en el actual territorio latinoamericano filosóficamente es el comienzo explícito de la filosofía moderna Europa debía darse razones para poder ocupar externa y moralmente con buena conciencia espacios considerados vacíos fuera de su propio espacio histórico fin de la cita en este sentido cobrar conciencia de que los habitantes de estas tierras no estaban en guerra con los europeos implica de alguna manera concebir que estos o sea los europeos necesitaban encontrar una argumentación racional o si se prefiere una narrativa retórica a poder sostener por qué sería bueno necesario meter a pueblos que ni la debían ni la tenían de qué otra manera podrían convencer a otros o incluso convencerse a sí mismos de saquear otras tierras que en principio no tenían problemas con los españoles el asunto era entonces racializar a los pueblos originarios y justificar su inferioridad y la necesidad de su sometimiento eso siguiendo la argumentación de Düssel Juan José como parte el primer filósofo moderno es Ginés de Sepúlveda y no así Descartes que muy bien los filósofos modernos como Locke y Hegel siguen esta línea argumentativa que justifica el dominio hegemónico europeo sobre primeramente nuestras tierras para posteriormente expandirse impialmente por el resto del globo mencionamos esto para hacer notar esta dimensión del maestro en la que siempre estuvo crítica éticamente comprometido con el hacer aparecer en la concepción de la historia lo que sería aceptar la historia a contrapelo y hacer aparecer también en la filosofía moderna su esencia dominadora y explotadora de la naturaleza y del ser humano misma esencia que tanto la terminología como la periodización moderna de la historia estaría ocultando y o encubriendo es por esto es por esto mismo que Juan José nos dice que su vía de entrada al debate de colonial es vía la tematización la acumulación originaria el por qué entonces no solamente Carlos Marques sino que fundamentalmente su vía del fetichismo vuelven entonces pertinentes a pensar nuestros problemas que en apariencia solo le concernen a tercer mundo lo que en realidad le concernen a toda la humanidad pues lo que está en juego es la posibilidad de seguir reproduciendo la vida tanto de la naturaleza como de los seres humanos es por esto mismo que Juan José siempre nos va a invitar a reflexionar en torno a cómo poder pensar y cómo poder concebir un nuevo marco categorial esa reflexión también para el maestro era una reflexión fundamental pensar otro marco categorial a partir del cual vamos tanto percibir como integir las contradicciones de nuestra realidad que en el marco categorial moderno no aparecen o quedan encubiertas este otro marco categorial que nos empieza a ofrecer Juan José después de haber trabajado arduamente la obra de Dussfeld de Hinkelhammer de Marx entre muchos otros maestros le permite concebir entonces una visión totalmente distinta de la realidad misma que a poder ser pensada en su novedad tiene que trabajar conceptos y categorías propias de la ciencia en el sentido de doctorales de contenido nuevo conforme con las pretensiones de veracidad y de justicia con las cuales se decidió a emprender su camino filosófico uno de estos conceptos fundamentales trabaja con mucho detalle en su libro de la dialéctica del fetichismo es el concepto de la objetividad de las ciencias según este concepto voy a decirlo muy brevemente este el cientista social debe ser neutralmente valórico al describir la realidad la ciencia económica produce al buscar aumentar la tasa de ganancia ante esta postura juan jose nos diría dos cosas de hinkelamer primero que es realmente imposible completamente ilusorio una concepción científica tal que el concepto de objetividad esté desarrollado en el sentido de ser valóricamente neutral o sea que no tome ninguna clase de partido o preferencia muy resumidamente este para que la tradición positivista tenga que proponer a la objetividad como valóricamente neutral a esta le presupone la reflexión en la cual le aparece el ser neutral o el no tomar partido como bueno o sea suponer que existe esa división entre juicio de hecho y de valor es falso bueno este ahora lo segundo que nos diría y que es el punto medular sería que cuando un modelo o sistema económico lo dice desde Hinklamer y también en la dialéctica del fetichismo cuando un modelo o sistema económico el modelo ideal del que promete un mundo de justicias o de igualdad ya sea como lo promete el capitalismo o como lo prometió en su momento el socialismo y se quiere evaluar críticamente si se está llevando a cabo esas pretensiones se vuelve entonces necesario partir de la víctima de manera no intencionada produce dicho sistema se trata entonces de tomar partido por el empobrecido es ponerse en el lugar en el que se le vacía la panza para que alguien más la tenga llena cuando se nos aparece y realmente cumple o no sus propósitos lo cual sistema económico junto con su modelo ideal solo tomando partido por la víctima se puede poner en evidencia si de alguna manera es factible o no llevar a cabo lo cual proyecto de vida es entonces así que Juan José en este punto King Hammer Dussel nos pone entender de esta nueva manera la objetividad la objetividad es tomar partido por el empobrecido por la víctima ahora bien no está de más mencionar la víctima de la cual Juan José parte y ya para ir concluyendo son siempre los pueblos originarios más específicamente los pueblos originarios andino-amazónicos de su nativa Bolivia son a ellos a quienes la modernidad de su mismo origen ha condenado ha condenado tanto a las pobrezas más extremas como a las condiciones de existencia más duras que jamás habían padecido no en vano Juan José sostiene que los pueblos originarios son quienes sintizan todas las contradicciones las formas de dominio que se dan en la modernidad es desde este locus de enunciación desde este marco categorial que los pueblos originarios andino-amazónicos despliegan desde donde se le aparece la modernidad con su contradicción fundamental que es la contradicción vida o muerte en este sentido Juan José es muy enfático al respecto no se trata nada más de proponer un nuevo sistema económico o político sino de ir más allá del horizonte histórico y cultural que ha parido a las relaciones de explotación y de dominio mismo horizonte que es la modernidad esto se volvería de sobre evidente a caer en cuenta que por más de 500 años la modernidad se ha desarrollado inmediatamente enriqueciendo los países de primer mundo pero siempre en detrimento de los pueblos originarios de tercer mundo además lo que estamos viviendo ahora es la incapacidad la modernidad la modernidad encontrar una alternativa la encrucijada en la que nos encontramos el día de hoy ya ni la vida la naturaleza ni la de los seres humanos tiene garantías de poder seguirse desarrollando y o produciendo bueno estas son las palabras que he presentado de nuevo quiero agradecerles por haberme permitido participar en este espacio este muchas gracias por lo este bueno quiero agradecer a todos a los maestros al doctor Dussel por haber formado a haber ayudado a formar a este pasador ayudar a agradecer a Bolivia al pueblo boliviano por habernos ofrecido también a este este gran ser humano bueno muchas gracias compañeros muchas gracias por la por la participación continuamos ahora con el compañero David Sixto se encuentra por ahí si no pasamos ahora a al escritor Alejandro Centeno tiene la palabra perdón tengo un otro obligación y me voy a tener que ausentar así que agradezco mucho la invitación y el interés de las ponencias que han presentado pero después ya me tengo que retirar y mucho gusto y hasta luego muchas muchas gracias 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 un abrazo saludo nadie lo queremos muchas gracias enrique gracias doctor saludos desde francia hola 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 escuchan si se escucha buenas noches un saludo al doctor ducel un saludo a todos los amigos a todos los pensadores que están aquí presentes yo quiero aquí agradecer sobre todo que el contacto que he establecido con ustedes ha sido gracias a dos personas el doctor Víctor M. Peralta y el camarada el camarada Fernando Espinal bien yo no no soy filósofo básicamente mi formación es literaria soy básicamente poeta y precisamente el doctor Peralta la ocasión anterior en que se hizo un homenaje también al doctor Juan José Bautista Segales hizo pues para mí fue un gran honor ceder su espacio para que yo participara en vista del trabajo que había estado haciendo junto con otros compañeros y es que por entonces ya estábamos preparando lo que iba a ser esta conmemoración de los 500 años de lucha a partir de la caída de la gran metrópoli de enochtita no considero que sea una que haya sido un imperio más bien era una hegemonía tal y como en Grecia no había imperio había ciudades de estado entonces hay una serie de cosas que estamos dentro de la discusión no solamente con los filósofos sino con los historiadores pues hay muchísimas muchísimas verdades a medias muchas deformaciones que es importante irlas irlas dilucidando bien en vista de que se celebraban no se celebraban no se recordaban 500 años de la caída de esta gran metrópoli nos reunimos una serie de de compañeros escritores artistas plásticos teatreros y y otros compañeros alguno que otro historiador sobre todo para ir pensando en la manera de 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 más o menos este darle cuerpo a todo esto que ustedes han estado pensando desde el punto de vista también de las reflexiones filosóficas entonces el 13 de agosto iniciamos una serie de eventos que duraron varias semanas en varios espacios y el más importante se realizó precisamente el día 13 de agosto en el centro cultural José Martí de ciudad de Zaguacó a partir de entonces estuvimos trabajando y logramos editar tres libros un libro se llamó se llamó Nústica de Merckin este libro estuvo profusamente ilustrado por una gran cantidad de compañeros no solamente de la ciudad de México de los distintos rincones de los faros sino también hubo participación de otros compañeros también de Oaxaca de Michoacán y de otros rincones del país posteriormente seguimos trabajando convocamos a una a un concurso de poesía y seleccionamos 11 trabajos que están incluidos en este texto México de Ustica cinco centurias en flor bueno les recuerdo que este texto de Ustica de Merckin que es de un autor le dio nombre también a este evento que realizamos y posteriormente ya ha entrado en Cador y con él después de haber escrito unos poemas a Cuitláhuac y otro poema Timilotzin a Quetzalcóatl pudo dar a luz este otro poemario que se que se llama Anáhuac Poxical y Roto bien esto porque menciono esto porque es parte de un trabajo de rescate a nivel no solamente nacional sino continental en ese sentido es muy importante mencionar lo siguiente yo no conocí personalmente al doctor Bautista Segales pero a través de este amigo el doctor este Víctor M. Peralta pude establecer contacto por internet con el doctor él estaba en Bolivia entonces yo lo invité lo invitamos a que participara en el evento del día 13 de agosto entonces el doctor me contestó confirmándome que él iba a regresar a México y que sí que tenía toda la voluntad de participar con nosotros el 13 de agosto desafortunadamente yo no sabía el estado de salud en el cual se encontraba y pues unos meses antes de que se realizara este evento pues nos enteramos me enteré de su fallecimiento si mal no recuerdo el 11 de mayo y por lo tanto lo que hicimos fue en el mismo evento dar un espacio muy importante para hacer un homenaje al al doctor Juan José Bautista Segales y escribimos bueno me tocó hacerlo un texto que después lo enmarcamos y este texto ahorita lo tiene en custodia el camarada Espinal y esperamos en un evento posterior hacer la entrega formal presencial a la compañía del doctor a la doctora Katy entonces quiero este hacerle expresarles también mi solidaridad con 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 todos ustedes en el sentido de rescatar el pensamiento de este hombre que es importantísimo a nivel continental y sobre todo porque también necesitamos ir conjuntando los trabajos que están haciendo no solamente en el campo de la reflexión filosófica en el cambio de las categorías en el campo del pensamiento sino también en el área de la literatura de la plástica del arte en general y sobre todo también de la historia hay una lucha tremenda porque todas esas categorías todos esos conceptos que se han venido acomodando a través de cinco siglos siguen permeando en gran parte de la intelectualidad y como dice el doctor Ramón Grosfoguer entonces y lo mismo que sostienen también pues este Duce lo que tenía con Cristas Segales hay un pensamiento colonizante muy fuerte en las en gran parte de las academias no solamente de México sino de toda América Latina y hay un trabajo de ideologización terrible para evitar que la gente tenga una idea de lo que está sucediendo en su mundo lo que está sucediendo en sus países y a este tipo de ideólogos les dan toda la proyección toda la cobertura mediática y por lo tanto es muy importante que nosotros nos pongamos de acuerdo y hagamos trabajo en conjunto yo los invito a ustedes a que se acerquen al trabajo que estamos haciendo en el Centro Cultural José Martí también quien se interese por estos documentos y otros que hemos estado produciendo se pongan en contacto conmigo yo les voy a dejar aquí mi correo electrónico y para terminar quiero leer leerles el documento que escribimos y que que se leyó públicamente el 13 de agosto que posteriormente reitero se le entregaremos este es un cuadrito lo enmarcamos se lo entregaremos a la doctora Katia el el texto tiene el título del proyecto que se llamó Tenochtita de Merge 500 años de lucha por la dignidad y la soberanía y dice Juan José Bautista Segales pensamiento libertario este 11 de mayo de 2021 la bandera la bandera de nuestra América se hizo a media hasta los ciegos de espíritu dirán que esa bandera no existe que es una utopía un sueño y en efecto así lo es pero es un sueño y una utopía que nos dan sentido que nos otorgan dignidad y alimentan nuestro fuego libertario ese fuego es la llama del conocimiento la iluminación que abre camino en las tinieblas Juan José Bautista Segales se ha incorporado a los ancestros su ausencia nos duele doblemente pues el camarada filósofo había aceptado estar en este espacio este día y en este instante compartiendo con nosotros su pensamiento libertario el fuego de sus ideas la llama de su convicción no tuvimos tiempo de conocerlo en persona pero al revisar sus trabajos descubrimos la inteligencia que abre camino en el enmarañado laberinto de las abstracciones filosóficas para entender la realidad de manera clara pensar desde nuestras propias raíces y rescatar de las ideas de los revolucionarios de todo el mundo aquello que nos sirva para elaborar nuestra propia ruta el camarada pensador nacido en Bolivia y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México se ha integrado a la voz de la tierra y junto con Bolívar Ignacio Ramírez Mariategui el Che José Revueltas y Eduardo Galeano caminan con el fuego de la raíz volcánica que nos unifica desde los Andes al Popocatépetl lo declaramos aquí en la cuenca de Anahuac sobre la ciudad bajo la cual yace la antigua Tenochtitlán por eso a 500 años de lucha los participantes de este evento las organizaciones que firmamos el manifiesto y el pueblo que camina por nuestra sangre vivos y muertos queremos hacerle un homenaje a nuestro hermano filósofo y nombrarlo Clamatini Incliltic Inchichiltic maestro de la tinta negra y la tinta roja su pensamiento está vivo y nos comprometemos a difundirlo y a desarrollarlo los cuerpos mueren pero las ideas son eternas Nueva Tenochtitlán a 13 de agosto de 2021 este es el documento y pues me queda despedirles mandarles un abrazo a todos y les voy a dejar aquí mi correo electrónico por si alguien se interesa en coordinar trabajos trabajos de pensamiento con trabajos de producción artística con un sentido revolucionario y libertad muchas gracias buenas noches muchas gracias el escritor Alejandro Centeno pasamos ahora con el compañero Axel Martínez ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenas noches a vos y a todas no sé si me escuchó ¿se escucha? se escucha bien ah perfecto muchas gracias este pues bueno un saludo fraterno a todos los que nos están acompañando el doctor Pedro Medina la doctora Katia Colmenares y agradecer también el espacio que se nos da por medio de la cátedra Enrique Dussel quisiera yo empezar pues con una frase que viene ¿no? en el gran texto de qué significa pensar de América Latina que pues dice así ¿no? la revolución como transformación radical de la realidad de un país o pueblo empieza con la toma de conciencia de la necesidad de producir una nueva realidad pues una gran frase que viene en la última página ¿no? de este texto que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de consultar y que pues ahora ¿no? ha tomado una gran relevancia esto ante lamentablemente la pérdida física del maestro del doctor Juan José Bautista Segales yo llamaría pues uno de los grandes sabios ¿no? que realmente me tocó conocer en vida y pues yo quisiera empezar digamos mi exposición con igual con una anécdota cuando yo conocí al doctor Juan José Bautista Segales ¿no? yo estaba estudiando en la UASM la carrera de ciencias políticas yo venía de la UNAM de haber estudiado una carrera que era Relaciones Internacionales y que bueno chocaba en primera instancia con mucho del pensamiento crítico y esto debido a que lamentablemente hay ciertas disciplinas su pensamiento es totalmente eurocéntrico y la crítica llega a ser muy muy menguante muy muy laxa ¿no? y entonces pues sí venimos cargados con toda esa parte entonces al enfrentarnos a textos o que nos ponen de frente en la UASM de textos como los del doctor Enrique Duzel pues es un primer choque ¿no? este se derrumba todo lo que en cuatro cuatro años uno va aprendiendo y que va legitimando ¿no? y que va absorbiendo y va reproduciendo ¿no? y empezamos a ver de que pues nos volvemos unos sucursaleros de cierto pensamiento hegemónico afortunadamente pues tuve la oportunidad de toparme con pared del pensamiento crítico de la descolonización y todavía estaba en buen momento como para reformular todo ese todo ese pensamiento ¿no? no sin olvidarlo ¿no? como bien lo han comentado aquí ¿no? sino con verlo desde otra perspectiva una perspectiva crítica y ya no legitimar es ahí donde me encuentro con este esta aproximación al curso de las cuatro redacciones del capital de Marx ¿no? ejercicio que también bueno me costó un poco de trabajo porque pues yo venía ya con un pensamiento del marxismo como tal pues ya no no era no era funcional ya no ya no era vigente o sorpresa ¿no? cuando me presento veo estaba el doctor Enrique Dussel ¿no? en esa primera sesión y y se cuchichaba ¿no? por ahí varios compañeros mira está Juan José Bautista ¿no? Juan José Juan José lo que yo me quedé así como ¿quién es Juan José Bautista? Segales ¿no? aquí dice cátedra de las cuatro redacciones del capital Enrique Dussel ¿no? y pues bueno yo venía a escuchar al doctor Enrique Dussel porque fue pues el que vino con su gran texto de filosofía de la liberación ¿no? con ese pequeño texto ¿no? de los años 70 hasta ahora pues ha transformado el pensamiento ¿no? no solamente de una generación sino ya de varias y bueno en el momento en que Enrique Dussel empieza con su exposición nos empieza a dar esa importancia de todavía el pensamiento de Marx esa vigencia y bueno sé de la palabra al entonces desconocido para mí ¿no? Juan José Bautista Segales el cual que desde ese primer momento pues fue como una como ese rayo de luz que te cega ¿no? con su elocuencia con esta forma de argumentación con esta proximidad hacia los estudiantes ¿no? porque también hay que decirlo ¿no? esta cátedra rompía con todos los esquemas a los que yo estaba acostumbrado en el cual todo seminario que entras te pasan lista tú buscas la constancia ¿no? te vas feliz porque cumpliste con eso y hay una relación interinstitucional en el cual hay una relación de poder profesor alumno ¿no? o a sorpresa ¿no? esto era todo lo contrario aquí no había como tal un documento por el cual este dicen decían algunos ¿no? y que dejaron de faltar también eso fue cierto ¿no? este primera, segunda, tercera sesión preguntaron si había documento vieron si seguía yendo dulce y se filtró todo ¿no? desapareció medio mundo pero pues los que nos quedamos ahí algunos que ya conocían al doctor Juan José Bautista y otros más que yo por ejemplo llegué ahí por invitación de un amigo de filosofía este que estaba estudiando también ahí en la en la UASM y que era el que me estaba dando esa proximidad con con ese tipo de autores ¿no? que me decía mira Leta Enrique de Susel mira ahí está Grossfogel mira están estos otros autores ¿no? y para mí pues como internacionalista y politólogo pues fue así como un mundo totalmente nuevo bueno llegamos aquí con Juan José Segales nos empieza a hablar de la vigencia de Marx nos empieza a hablar de que algo muy 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 que siempre se me va a quedar en la cabeza dice aquí va a haber dos tipos de estudiantes los que ya tienen pajaritos en la cabeza de marxismo por los que aquellos aquellos que tienen que no tienen nada de idea ¿no? de lo que es el marxismo pues yo en mi primera aproximación al marxismo pues fue nada más curricular en una sola o una dos tres lecturas y se hablaba así como algo ya histórico ¿no? algo que había pasado en una forma de pensamiento que buscó intentar cambiar la realidad ¿no? y también tenía compañeros que bueno venían con sus manuales de Althusser ¿no? su manual de Nikitín estos pequeños manuales que buscaban acercar a ese marxismo de los años siglo XX ¿no? y entonces estábamos esas dos estudiantes pues para mí la verdad fue muy muy fácil parecía que el destino me había mandado ahí porque yo cuando entré a la UACM me di cuenta de que sabía la necesidad de tener un pensamiento crítico pero yo no entendía lo que era el pensamiento crítico no entendía qué autor hablaba de pensamiento crítico había leído un poco de Habermas había leído un poco de Lugman ¿no? pero me seguía causando extrañeza porque seguían legitimando esa ese ese mundo que pues en el cual yo vivo y que digo bueno está tan desigual y porque estos autores que dicen que son críticos siguen legitimando un tipo de orden en el cual hay totalmente una desigualdad ¿no? hay un hay un modelo en donde no están no ocupan otros saberes ¿no? y yo sorpresa ¿no? con Juan José Bautista Segales cambió todo radicalmente ¿no? yo decía pues este hombre es un sabio ¿no? no se hablaba de antropología de sociología de economía de epistemología podía traernos a Hegel ¿no? y yo sin haber leído de manera profunda Hegel te los te explicaba todas las categorías de una forma en la cual tú las ibas comprendiendo pero al mismo tiempo te llamaba que buscaras esos autores eso ¿no? plantar esa duda filosófica ese cuestionamiento ¿no? de la realidad imperante todavía que nos acercara él como dicen muchos de aquí ¿no? veía producto fresco ¿no? nos decía miren yo acabo de hacer este descubrimiento ¿no? cada semana había un descubrimiento nuevo ¿no? y entonces decía bueno ¿cómo es posible que un hombre un académico pudiera producir tanto de manera tan reiterada ¿no? pues cuál es su método cuál es su metodología qué es lo que hace ¿no? no duerme no come ¿qué hace? ¿no? y bueno también el doctor Juan José Bautista nos mostró un lado muy humano ¿no? nos enseñó a leer nos enseñó a leer desde cero nos decía no solamente es acabarte las páginas es decir ya leí un libro ¿no? ya hice un resumen ¿no? es realmente comprenderlo párrafo a párrafo ¿no? todos los que en algún momento hemos tomado un curso con él ya sea de Ernst Bloch de Benjamin de Marx la misma obra de Duse pues era leer párrafo recuerdo que nos tardamos un semestre solamente leyendo creo que era el prólogo y la introducción de los gründices ¿no? y dije bueno ¿cuándo vamos a acabar esto? ¿no? y él dice es que este es un proyecto de años ¿no? yo no lo quería y pues ya estoy aquí ya han pasado más de seis años casi siete creo ya ocho y seguimos leyendo la obra ¿no? seguimos gracias también a los compañeros de la cátedra de Enrique Duse que pues grababan ¿no? grababan esas esas clases magistrales ¿no? las traían al papel las comentaban ¿no? y las subían a YouTube las subían a Facebook y nos enriquecía ¿no? y nos enriquecía también a otros que no podían asistir porque llegó un momento en el que pues trabajo te va absorbiendo pero sí la hora de la comida pues yo trataba los lunes siempre estar ahí muy puntual porque también el maestro nunca faltaba él es una disciplina casi casi castrense ¿no? este porque en realidad estábamos haciendo un pensamiento él mismo nos lo decía pues esto es la revolución la revolución de la realidad y de la conciencia ¿no? y si es una guerra contra no solamente el neoliberalismo que ese era el escalón que yo veía ¿no? decía yo tenemos que acabar con eso ¿no? y él te llevaba un escalón más profundo y te decía piensas que es el capitalismo lo que tenemos que erradicar te decía no muchacho todavía es mucho más profundo y era la misma modernidad ¿no? y eso bueno pues a mí me transformó de manera muy importante y fue lo que me acercó a mí tanto a la vida este política activa ¿no? y también en la transformación académica porque entre tantas de las cosas que nos dio el doctor les decía todo lo que escribas vale todo todo todas las notas que escribas lo que escribas en este ahí en un libro ¿no? las notas que haces todo eso tiene un valor fundamental y gracias a él yo empecé con mis primeros textos ¿no? mis primeros este blogs ¿no? y afortunadamente pues ahorita mi vida como investigador independiente pues ha dado sus frutos pero fue gracias a la confianza que el doctor Juan José Bautista Segales impregnó en cada uno de nosotros ¿no? nuevamente repito nunca hubo un esa dinámica de poder profesor alumno ¿no? nunca hubo ese esa zanahoria a la que íbamos detrás de un documento ¿no? de 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 mostrarnos que ah sí cumplí 20 horas cumplí 50 horas ya llevo 4 o 5 semestres ahí no jamás hubo esa pretensión lo que realmente se buscó en cada una de esas sesiones era ese conocimiento que él nos iba compartiendo de una manera tan didáctica de una manera tan humana y de una manera tan revolucionaria porque yo había momentos que decía este hombre se va a parar y nos va a decir vamos a hacer un cambio totalmente radical ¿no? y lo hacía lo hacía a través de cómo de los textos que nos recomendaba de la forma del pensar de cómo debíamos actuar incluso nos advirtió tantas cosas como ahora en este proceso de transformación que vivimos este cómo la misma el mismo pensamiento aún sigue vigente muchos funcionarios es el actual gobierno vigente del cual también bueno pertenezco y trato de llevar todas estas ideas al plano de la praxis de la práctica ciudadana mejorar mi realidad a través de transformando buscando ser consciente de transformarme en un mundo nuevo y Juan José Bautista Segales nos abrió una puerta de autores que para mí eran totalmente desconocidas y que se contraponían a todo mi pensamiento yo estaba formado bajo pensamiento de Kissinger de Huntington que es algo que es normal o sea si ustedes preguntan en ciertas escuelas ciertas carreras hay un pensamiento ya ahí que está dado y no con Juan José Bautista Segales había una transformación de todo eso nos repentamos a nosotros mismos nos dimos cuenta de que no podíamos desarrollar o no podíamos generar un mundo o una realidad diferente si no empezamos a cambiar de esa conciencia para muchos si yo lo entiendo fue muy difícil porque venían con doctorados venían con postdoctorados y legitimaban por ejemplo pensamiento de Luchman de Habermas muy bien pero el problema es que creían que eso era la realidad y nosotros requeríamos y contextos como que significa pensar desde América Latina veíamos que había desde ahí partíamos de tener consciencia es decir estamos desmitificando muchas cosas y el doctor Juan José Bautista a mí como internacionalista primero y después como politólogo me ayudó mucho a entender la geopolítica mundial economía categorías que uno dice como un filósofo como un sociólogo como alguien puede pensar todo esto a la par de los especialistas y superarlo incluso pues eso nos habla de la sabiduría que tenía Juan José Bautista también los términos una aproximación hacia la Pachamama hacia el mundo de vida todo esto llega a romper porque al final a veces estamos tan en un mundo tan antropomorfo decir el ser humano es el centro del todo y la modernidad legitima eso pero no la realidad o una de las realidades que también proponía el doctor José Bautista era esa el convivir de manera simbiótica en ese mundo y entender nuestras limitantes el hablar de limitantes era el primer golpe en la modernidad porque la modernidad dice no no hay el crecimiento es infinito la extracción también se puede dar de manera infinita lo que pasa es que no tenemos los recursos suficientes pero el problema es de que esa ética perversa de la misma modernidad de ya quitarle el humano al mismo sistema la biodiversidad pues es a lo que nos está llevando y vivimos las consecuencias 2020 2021 2022 estamos pagando esa factura de no ponerle límites y de no seguir repensando nuestra realidad y abrirnos ese mundo nuevo si algo nos dejó muy claro el doctor Juan José Bautista Segales era de que lo importante no solamente es esa transformación real sino hacer conciencia de qué realidad queremos nosotros y eso no se da a través de un partido político eso no se da a través de una ideología de algunos personajes o de un solo personaje eso se da a través del pueblo y el pueblo entendido como esa simbiosis con la misma naturaleza con la misma pachamama con toda esa esa formación que nos dejó y como bien decían aquí nos dejó tela para cortar el doctor Juan José Bautista lamentablemente su cuerpo material ya no está con nosotros pero todo su pensamiento todo eso que nos dejó a cada uno de nosotros que se interiorizó y que nosotros seguimos reproduciendo y seguimos transformándolo desde cada una de nuestras trincheras eso es lo que lo va a hacer eterno eso es lo que hace eterno a esos grandes sabios a esos grandes pensamientos que todo toda esa sabiduría no se quedó en él nos permió a cada uno de nosotros y nos dejó desarrollarnos en cada una de nuestras áreas porque no te decía tú no sabes de filosofía no vengas aquí tú no sabes de Hegel no entres a mis clases al contrario no entendías te decía te daba tu espacio te explicaba si te veía con la cara de que está sucediendo ahí que era algo muy común en esta cátedra ojos y ojos ojos abiertos ¿no? ¿qué está pasando? en cinco minutos nos deshacía se los juro de verdad quienes estuvimos ahí nos poníamos a leer veíamos nuestras notas decíamos esta vez si vengo con todo en cinco minutos nos deshacía todo nuestro marco categorial todo lo que veíamos y nos habría otro otro horizonte de posibilidad ¿no? eso también como bien lo comentaron aquí eso es lo más importante hay posibilidades de cambio hay posibilidades de una transformación de la realidad y eso es trabajo de cada uno y pues bueno muchísimas gracias a todos los compañeros que nos compartieron cada una de sus experiencias de esos escritos tan maravillosos y bueno muchas gracias a todos gracias compañero gracias vamos ya casi terminando este evento para las personas continuamos entonces con el compañero David Sixto compañero Sixto está por ahí bien entonces vamos bueno si se escucha ah perdón ya es el internet bueno yo me mencionaba este no voy a tardarme tanto ya lo decía el maestro Dussel al que tenemos que homenajear recordar y como decía el maestro Juan José Bautista es como si se hubiera ido a un sueño despierto en ese ascenso y descenso cuando él hablaba justamente de los maestros de la escalera cuando él hablaba justamente de eso recordaré aquí los 13 niveles a los que los mexicas siempre mencionaban hacia el ascenso bajar del cielo hacia ese descenso hacia el Mictlán pero para realmente basarme en su libro qué significa pensar desde América el maestro hablaba justamente de algo y las últimas pláticas que tuve con él que siempre lo encontraba en la calle nos encontrábamos siempre en la calle en el 19 fueron como 8 veces que nos encontramos continuamente en el metro en la calle en diferentes estaciones y me decía siempre ¿y ahora dónde vas? y le decía pues a otra reunión maestro corriendo como siempre pero para situarme en eso justamente el maestro lo que trataba de enseñarnos e incidir en nosotros era justamente pensar ese sentido transontológico lo que él ya explicaba ahí en su libro qué significa pensar ese sentido de la transmetafísica cuando él decía en su texto utilizamos la palabra transontológico para indicar esa relación intersubjetiva en la cual existe la dominación o sometimiento de un horizonte ontológico que se toma a sí mismo como el único posible obviarlo por sobre otros o acosa de horizontes ontológicos justamente este era lo que el maestro pensaba y las veces que platiqué con él justamente mencionaba lo que tenemos que hacer compañero es tratar de cambiar la subjetividad de un mayor número de personas incluyendo en las universidades no sé si soy yo este se oye muy mal escuchan bien se oye bien es que tengo mucha interferencia bueno vuelvo a eso él era lo que me decía lo que tenemos que hacer continuamente día tras día es cambiar la subjetividad de cada uno de las personas es cambiarles la mentalidad y recuerdo la última plática que me y me mencionaba dice el gran problema no es la modernidad en sí sino que aquel grupo que ha tomado la modernidad para sí y para sustituir la modernidad humana para imponer su modelo justamente subjetivo objetivo a través de esa de esa ciencia como él lo mencionaba de ese racionalismo de ese principio que él llamaba de imposibilidad justamente él mencionaba lo que tenemos que hacer en los últimos cursos era justamente eso es el contenido que está detrás de cada una de las formas de los principios de las funciones de factibilidad diría el maestro Dussel y justamente eso era en los últimos cursos a partir de Benjamin de la reproductibilidad en el último curso que dio de la el arte en las épocas de la reproductibilidad y justamente en este momento estamos porque justamente el maestro el acontecimiento que hoy vivimos prácticamente al borde de una guerra a la desaparición de sociedad justamente allá en la zona del Cáucaso el maestro estaría pensando justamente a partir de este sentido transontológico y transmetafísico ese cambiar esa subjetividad y ese concepto que él siempre me mencionó varias veces el principio de la modernidad de esos grupos Marx le llamaba el termidor y justamente decía y ese sería el fin de la modernidad porque la modernidad nos está llevando a ese sentido terminor termidor perdón es aquel sujeto el oportunista el arribista el que asume no de una revolución y no participa de ella pero en esos momentos de revolución se cuelgan de movimientos de grupos de organizaciones hasta de universidades para justamente revertir revertir aquellos principios de revolución decía el maestro no me voy a extender más él decía recientemente estos problemas los podemos tematizar pero compañero ¿cómo vamos a levantarnos como pueblos? ¿cómo vamos a transformar la cultura que ha sido invertida desde ese termidor moderno? ¿cómo lo vamos a hacer si dentro de nuestras universidades decía de los grupos hasta de esos llamados de extrema izquierda están ahí incrustados? hay que cambiar la subjetividad e ir a la raíz y no hay que confundirme decía siempre la raíz es lo profundo lo que él llamaba la transmodernidad la transontología y la transmetafísica yo no me voy a extender más ya la mayoría de los compañeros se expusieron muchísimas gracias a cada uno y al maestro Duce el que siempre está presente y dándonos fuerza para mantener cerraré con esto el maestro no se ha ido solamente está en ese momento de ascenso y descenso como él decía con esos maestros de la escalera con ese sojar que a veces citaba muchísimas gracias compañeros y hasta siempre querido maestro muchas gracias pasamos ahora con el doctor Oscar Rojas y se encuentra por aquí sí hola qué tal muchísimas gracias muy buenas noches y pues un gusto estar escuchando aquí todos los testimonios porque pues nos nos llevan a convocar la energía para seguir con las distintas luchas que estamos desarrollando y pues nada para compartir también mi perspectiva de esta experiencia de esta grata experiencia para mí que fue haber cursado el doctorado en economía a la par que estaba acudiendo al seminario de las cuatro reacciones del capital y pues ya sabrán que en economía pues si si una ciencia ha estado más cerquita de la modernidad y de distintas estrategias que nos hacen construir un pues sí una calca ¿no? del capital ¿no? en su versión subjetiva pues para mí fue muy muy importante haber llegado aquí porque pues obviamente que sí traíamos ahí como hace ratito decía ¿no? algunos pajaritos al respecto de Marx pero pues de repente fue poner el mapa a ver aquí está el mapa y empezar a revisar toda la evolución entre las redacciones del capital empezar a ver estos elementos tan importantes que corrieron desde la geopolítica por supuesto que es un asunto muy relevante desde la perspectiva del doctor Juan José y e ir hasta la sutileza del método ¿no? ese ese momento en el cual pues después de en las sesiones las primeras que eran de cuatro horas pues recuerdo que era una inmersión total en nosotros mismos en cómo estábamos pensando el método cómo estábamos pensando nuestros distintos temas como bien dice compañero Axel Martínez pues veníamos de distintas tradiciones y parecía que llegábamos nos acercábamos ahí al lago a beber y de regreso a la batalla porque siempre es muy riesgoso siempre hay un riesgo muy grande el de caer en estas ilusiones y pues siempre estar ahí trabajando con el doctor pues nos aseguraba estar pues teniendo al menos esa esa voz que nos permitía también ir profundizando en lo que íbamos encontrando en las distintas investigaciones entonces para mí pues fue un acompañante potente para mi doctorado entonces la verdad es que estoy muy agradecido por ello sobre todo particularmente este rompimiento con el marxismo estándar y pues empezar a ver este otro Marx que pues más bien el asunto era el sentido de la vida esto que repetía constantemente ir con Marx más allá de Marx esta esta importancia de no caer en el dogmatismo y tener también a la vista de que pues el Marx que conocimos estuvo ha estado cruzado por todo este problema eurocéntrico entonces además de eso creo que fue también muy importante estar repasando pues ya los ejemplos que constantemente utilizaba de los momentos cotidianos de los momentos coyunturales es decir había un bombardeo de las fuerzas norteamericanas y de ahí empezaba la la discusión esto también que se comentaba que era muy importante verlo como lo veíamos crear en vivo esta filosofía viva que nos decía pues ayer en la noche leí esto y a ver qué les parece esta hipótesis que está aquí calientita y que pues nos compartía y pues que esto también nos enseñaba que creo que es una de las cosas fundamentales cómo ir no solamente en abstracto construyendo las categorías sino cómo presentar el hilito que viene el hilito desde la perspectiva de lo que decíamos lo geopolítico pero también cómo íbamos avanzando en los cursos ir entendiendo también a través de sus ejemplos y de su conocimiento de la vida misma de Marx también cómo esa energía era la que está depositada en las categorías que estábamos ahí desarrollando entonces no era nada más construir categorías sino pues estar sabiendo que esas son expresiones de vida en última instancia y que eso es lo que nos estaba nutriendo y nos estaba habilitando el impulso político de no nada más terminar una una tesis o entender un tema sino saber que eso conlleva la responsabilidad en la acción práctica de hacer todo lo necesario para hacer estos procesos de transformación que como se decía pues es que también esa confianza de entender que estamos en el momento que nos toca estar en este momento también histórico de transición de transformación pues nos exige esta responsabilidad entonces creo que una cosa muy importante también fue este asunto de entender el asunto de los modelos ideales es decir como no nada más es un asunto material sino que la subjetividad es la que está ahí también operando es decir estos elementos que también estos ejemplos que nos digamos que pusieron sobre la mesa estas preguntas de pues toda la carga también que tenemos nosotros de modernidad y que está ahí cotidianamente ocurriendo y que pues en esa reflexión en ese darse cuenta pues también ahí nos permitió operar también otro tipo de planteamientos otro tipo de revisión sobre el propio método de Marx desde una nueva visión respetar la subjetividad y sobre todo también conectar con nuestra raíz profunda que muchas veces en la universidad estándar pues quieren que te deshagas de tus de tus intuiciones políticas de tus historias de tus raíces familiares de tu cultura ¿no? y retomar todo eso y reconstruirlo se convirtió pues en esta en esta como hace rato me llamó la atención alguien que decía este universo de liberación ¿no? entonces construir toda esta práctica que no nada más es plenamente sistemológica sino que en esta práctica pues nos nos ha nos permitió este avanzar y pues ahora también por supuesto está este este esta necesidad de seguir construyendo nuevos elementos este creo que cada vez más tenemos muchos más procesos ahí que nos indican de que pues no nada más ya la sorpresa de que estamos en un proceso de transformación sino que sigue evolucionando bastante y que pues nos reclama ¿no? seguir con esta atención que que el maestro el doctor Juan José nos dejó aquí también ¿no? para seguir viendo todos estos cambios y pues seguir también reflexionando en torno a cómo estamos pensando la realidad ¿no? yo creo que cada vez estamos más cerca de esta de estos procesos de transformación este que nos empiecen ya a impactar a hablar de una de una estructura nueva y pues estoy por eso muy contento aquí de estar conociendo ¿no? todas estas semillas que se han depositado por aquí y por allá que no estamos solos que seguimos aquí este con el espíritu del del profe y pues que pues ahí seguimos adelante ¿no? este produciendo este todo este este camino de este de este materialismo vivo y además un materialismo con un orgullo ahí también muy importante porque está a su raíz aquí en nuestros en nuestras culturas ¿no? y en nuestra propia historia así que muchísimas gracias y pues les mando un abrazo a todos y todos muchas gracias muchas gracias por la participación continuamos ya por antepenúltima persona al compañero Fernando Espinal Benítez tenemos la palabra bien pues buenas noches a a todos y a todas espero que se escuche bien Gerardo me da gusto primero que nada le mando un fuerte abrazo a la doctora Katia Colmenares Lizárraga la esposa amiga compañera de de nuestro querido maestro José Bautista Segales quien quien pues fue la persona que lo acompañó durante los años productivos de su vida intelectual y a quien él amó profundamente un fuerte abrazo para ella primero que nada y pues solamente agradecer al doctor Pedro Medina Calderón y a mi hermano Gerardo Andrade por haber auspiciado esta esta sesión y hay que trabajar profundamente la obra de Juan José Bautista Segales hay que trabajar profundamente la obra del marzo del siglo 21 que es Franz Hinken Lammert y estar preparados para los embates de la ultraderecha conservadora que que viene estoy seguro que si Juan José Bautista viviera mucho de lo que está sucediendo en la izquierda en México en la izquierda en chilena en la izquierda boliviana sería superado cien veces más porque él no se conformaba con los procesos que aparecían a él le gustaba tematizar más allá de lo que aparece realmente entonces les mando un abrazo a todas y a todas y pues muy agradecido con con Juan José Bautista siempre por todas las enseñanzas que nos dejó y por el gran camino y el trabajo que tenemos hacia adelante con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte Charles siempre decía y en esto andamos así es que un fuerte abrazo a todas y a todos y a trabajar las hipótesis del maestro y a producir conocimiento nuevo en favor de la humanidad toda como él decía gracias Gerardo gracias gracias y ya para concluir le damos la palabra a la doctora Katia Fulmenares adelante doctora muchas gracias Gerardo pues muchas gracias a a todos los que asistieron a esta convocatoria que tan amablemente hizo el doctor el doctor Pedro Medina que pues es un amigo muy cercano de la familia y siempre hablaba a casa diciendo hable el alumno de Juan José el alumno más antiguo y me alegra mucho que haya podido estar él no pudo estar la anterior vez que hicimos el homenaje y bueno pues yo quisiera sobre todo agradecerles agradecerles por haber asistido agradecerles por todos los testimonios tan valiosos que han compartido creo que Juan José está muy contento de escucharlo él pues llegó a México en el 88 y eso es mucho tiempo sin embargo México él decía no era un país fácil nunca fue un país fácil para para él decía que que los mexicas eran duros y que esta tierra había que ganársela después de tiempo y había que pagar bastante cuando unimos vidas en el 2005 él estaba a punto de irse estaba realmente a unos días de volverse a Bolivia y y y él me decía después de tantos años estaba volviendo a Bolivia ahora sí con la con la idea muy firme de de no volver es decir de ya establecerse en Bolivia me dice porque después de tanto tiempo después de haber dado tantas clases tantos cursos y seminarios todavía en el 2005 siento las manos vacías en este país y y entonces me dijo tú eres mi pago por todo eso y entonces partió a Bolivia pero partió a Bolivia para arreglar todo y volver y entonces empezamos ya como a planear pues la vida y ver dónde íbamos a establecernos y seguimos todavía peregrinando muchísimo muchísimo tiempo entre Estados Unidos un tiempo nos fuimos juntos a Bolivia finalmente volvimos a México a ser doctorado y nos asentamos aquí tuvimos hijos y parecía que poco a poco empezaba a abrirse muy lentamente obtuvo pues su curso ya en la UNAM pero bueno un curso como profesor de asignatura lo cual pues era realmente muy inestable y no era suficiente para poder vivir México fue un país difícil un país difícil para él y yo algunas veces le pregunté por qué no se nacionalizaba y él me decía que no que él quería seguir siendo boliviano los últimos meses cuando hablamos por teléfono él ya en Bolivia había marchado como han comentado aquí algunos para hacer un tratamiento allá un día hablamos y me dijo sabes he decidido que me voy a nacionalizar en México cuando vuelva vamos a empezar los papeles porque después de estar tantos meses aquí me doy cuenta que ya también soy de México entonces me sentí contenta de que al fin sintiera esta su casa también y ustedes son parte de esta casa por eso les digo que seguramente estaría muy contento de escucharlos y de y de ver que se sembró finalmente se sembró en este país y que se entendió el mensaje que hay que trabajar mucho por cambiar la subjetividad que hay que hacer comunidad que hay que transformar el cielo para transformar la tierra que hay que aprender a conectarnos entre nosotros y con la Pachamama que no hay cosas en este mundo y bueno todavía nos hará falta como hacer carne de todo eso no será un trabajo sencillo ahí le llevó la vida porque efectivamente él se daba de una manera muy radical a cada cosa que hacía y yo recuerdo cuando terminaba su tesis doctoral él me decía tengo que terminar este libro porque si no siento que me puedo morir y yo vi cómo iba perdiendo su energía a medida que iba elevándose a las alturas de pronto su corporalidad le quedó algo pequeña y tenía que volar y nos dimos cuenta de que eso estaba pasando pues muchas gracias creo que él hace carne con nosotros y yo pues los los invito a que nos mantengamos juntos a que emprendamos proyectos a que atendiendo a esta convocatoria que ha hecho que ha hecho Pedro que podamos hacer pues un proyecto de trabajo no solo teórico como ya en algún otro espacio lo he comentado sino también un proyecto territorial pedagógico didáctico que él fue profesor maestro ante todo ese creo que es su principal legado y me alegra mucho escucharlos y les agradezco gracias muchas gracias doctora también quiero agradecer a cada uno de los participantes de esta ocasión con eso queda demostrado que el pensamiento del doctor bautista a pesar de que ya no esté físicamente aquí pues sigue estando como diría la canción de la ley primera los que mueran por la vida no pueden llamarse muertos hay que hacer justicia al pasado seguir trabajando en conjunto por una por un proyecto factible para todos para la vida propia y para la vida misma de todos ustedes perdonarán que ya no se damos más un poco la palabra a todos los participantes pero nos tenemos que un poco de tiempo entonces pero no se preocupen habrá próximos eventos igual se les hace la invitación a través de la página de colectivo requeduce pues ustedes nos pueden escribir pueden participar sin ningún problema pues bueno habiendo dicho esto agradezco de nuevo cuento otra vez a cada uno de ustedes muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo en una próxima misión gracias gracias